Las hilanderas y trabajadoras son niñas educadas, sensibles a los estímulos del deber y de la emulación. Vienen de 80 leguas a la redonda a buscar por sí medios de reunir un pequeño peculio. Hijas de labradores, más o menos acomodados, sus costumbres decorosas las ponen a cubierto de la disolución. Buscan plata para establecerse, y en los hombres que las rodean no ven sino un candidato a marido. Visten con decencia, llevan media de seda los domingos, sombrilla y manteleta en la calle. Ahorran 150 o 200 pesos en algunos años y se vuelven al seno de su familia, en aptitud de sufragar los gastos de establecimiento de una nueva familia. Para obtener estos resultados hay en Lowell hoteles cómodos y espaciosos que dan de comer y alojamientos económicos a los obreros, disponiendo de bibliotecas, diarios y a un pianos para las niñas que saben su poco de música. De todo el mal que de los Estados Unidos han dicho los europeos, de todas las ventajas de que los americanos se jactan y aquellos les disputan o afean con defectos que las contrabalancean, Lowell ha escapado a toda crítica y ha quedado como un modelo y un ejemplo de lo que en la industria puede dar el capital combinado con la elevación moral del obrero. Salarios respectivamente subidos producen allí mejor obra y al mismo precio que las fábricas de Londres, que asesinan a las generaciones. Estos tejidos de Lowell, como los de Pittsburgh y de 200 fábricas que se levantan en diversos puntos del territorio de la Union, entran por poco todavía en la masa de productos fabriles que inundan los mercados del mundo. Se consumen la mayor parte en el interior del país, y aun en esto los Estados Unidos presentan uno de esos resultados que muestran en cifras luminosas cuanto es el bienestar de que goza la masa de la población. Datos estadísticos de Francia muestran que aquella nación solo consume al año un metro de tejidos de algodón por persona, y la Irlanda una y media yardas, mientras que los Estados Unidos consumen 21 y media yardas por persona, lo que hace suponer que no hay ganapan que no tenga sabanas y varias mudas de camisas. De este dato los publicistas norteamericanos sacan una conclusión que no deja de tener su valor. En lugar, dicen, de buscar mercados en el exterior para nuestras fábricas, traigamos población para nuestros bosques. Si nosotros hubiéramos de proveer de tejidos de algodón a la Irlanda, que tiene 4 millones de habitantes, habríamos suplido a sus necesidades con 6 millones de yardas de tejidos. Mientras que para consumir esos mismos 6 millones, son bastantes 285.714 inmigrantes, que es poco más o menos la cifra de la inmigración anual. 20 años de inmigración nos darán colocación para 120 millones de yardas de tejidos de algodón. El consumo de los otros artículos manufacturados está en igual proporción con los tejidos de algodón. El año 1842 se introdujeron en los Estados 11 millones de pesos en tejidos de lana, 21 millones en 1836, bien que en 1840 y 1842 anduvo de 8 a 9 millones. En 1839 consumieron 21 millón de pesos en tejidos de seda, 15 millones en 1841, y 9 en 1842. 9 millones de tejidos de hilo en 1836, cerca de 7 millones en 1841, habiendo bajado a 3 y medio en 1842. A este enorme consumo de productos europeos corresponden cifras no menos abultadas de producciones nacionales. Calcula base para el año 1843 como producto anual de la agricultura, 65 millones 387 mil 597 dólares. De manufacturas, 239 millones 836 mil 224 dólares, y del comercio, 79 millones 721 mil 86. Hasta el año de 1825 no se había estampado en los Estados Unidos una sola yarda de cálico, Kimon. En 1836 se importaron de Inglaterra 150 millones de yardas, lo que según el censo de 1840 que dio 17 millones de habitantes, toca a cada mujer, el tercio del número tal, dos vestidos de a 10 varas. En 1842 los estampados norteamericanos subieron a la enorme suma de 158 millones de yardas, habiendo descendido la importación inglesa a sólo 15 millones. Las manufacturas de los estados de Nueva Inglaterra proveyan en 1845 de mercado a un tercio del algodón que cosechan los estados del sur, y los obreros consumían más harina y granos que la cantidad exportada por el puerto de Nueva York. Mr. Mann me favoreció con muchas cartas de introducción para sabios, pedagogistas y hombres notables. Su nombre sólo, era ya por todas partes un pasaporte para mí. Tuve una larga conferencia con uno de los ministros de estado, quien me proveyó de una orden para que se me entregasen varias colecciones de libros y documentos públicos que me ponían al corriente del estado de la educación en Massachusetts y después de ver cuánto digno encerraba la ciudad de ser visto, puseme en camino para Nueva York, por una serie de ferrocarriles y vapores combinados, que me pusieron no sé cómo, de día y de noche marchando, en el desembarcadero de Nueva York. Baltimore, Filadelfia. Lleno aún de las emociones de este viaje, el más impresivo que puede hacerse en 15 días, viendo aún en mi imaginación la cascada de Niagara, asistí a una representación del genial Tom Puse, el enano de 25 pulgadas de alto. Don Santiago Arcos me aguardaba con impaciencia para que emprendiéramos el viaje de regreso a Chile. Cada vez que me hablaba de este asunto, ponía leyó la cara de un ministro del despacho, cuando no sabe si se acordara o no lo que de él se solicita. Abríamos el mapa, trazabase la ruta, y ya estábamos punto menos que en marcha, sin que yo diese síntomas de convenir en nada. Hubimos al fin de explicarnos. Yo tenía en caja 22 guineas y como 30 papeles de a un peso, ni un medio más, ni un medio menos. Al fin cogí a dos manos mi resolución y expuse mi situación financiera con toda la dignidad de quien no pide ni acepta auxilio, intimando mi ultimatum de separarme desde La Habana, para seguir mi camino por Caracas. Arcos me había escuchado con interés y aún le tentaba la perspectiva de atravesar las soledades tropicales de la América del Sud, correr aventuras ignoradas, pasar trabajos y no contar sino consigo mismo para sobreponerse a ellos, pero el lado romanesco y varonil de su carácter no es menos aparente que la jovialidad y franqueza que lo distingue. Cuando yo me esperaba ofrecimientos y protestas, salióme con un baile pantomímico y un reír a destermillarse, que me puso en nuevos gestos de dignidad. Que bueno, decía saltando y riendo, pues si yo no tengo sino 400 pesos. Hagamos compañía y donde se concluya el capital de ambos, proveeremos según lo aconseje la gravedad del caso. Dispusimos, pues, que yo continuaría pronto mi ruta a Washington por Filadelfia y Baltimore. Nos daríamos cita en Filadelfia para emprender la jornada por Harrisburg y Pittsburgh, para descender el Ohio y el Mississippi hasta Nueva Orleans, distante 22.234 millas del lugar donde nos hallabamos. Y acercándose la hora de la partida del tren de la mañana para Filadelfia, hice aprisa mi maleta y la entrega de billetes y guineas para que las cambiara, prestandome en cambio 30 o 40 dólares para gastos de la excursión. Este pequeño incidente es, sin embargo, el origen del más espantable drama de que he sido víctima en mis viajes. Lo fatigaría a VD, si continuase describiéndole ciudades notables. Pero Filadelfia y Baltimore son tipos de la construcción civil de los Estados Unidos que, a diferencia de Nueva York, conservan toda su originalidad. Tienen los americanos el don de reducirlo todo a arte, y aplicar el sentido común y los cálculos de la conveniencia a todas las cosas. Conoce VD, nuestras ciudades sudamericanas cortadas todas por un mismo padrón, en calles a distancia de 150 varas, de 12 de ancho, y cortándose en lineas rectas. Este damero parecenos el bello ideal de la perfección. Pero propongase VD, ir del centro en una dirección oblicua, o para fijar más los términos, si las calles corren de sur a norte y de este a oeste, cuánto espacio se necesita andar para llegar el extremo sudeste o nordeste. Claro está que el doble de la distancia que hay en línea recta, porque es necesario hacer SIG, SAC de calle en calle, por el ángulo de cada cuadra a fin de buscar la diagonal. La manzana de 150 varas da en el centro 75 de fondo a cada solar. Espacio más que suficiente para tener viña, hortaliza y arboleda en el interior de la casa. Pero acumulándose la población, este centro de las cuadras es un terreno inutil y que fuerza a tomar a las habitaciones un frente en proporción, y diseminar las casas. Después vienen los tubos de hierro para distribuir el agua potable, los cañones de gas, etc. Y se encuentra que los costos para superficies tan grandes exceden a los posibles de los vecinos. Los norteamericanos han inventado su plan de ciudades en atención a todas estas circunstancias. La manzana tiene o puede tener 140 varas de largo, pero solo le dan 30 o 50 de fondo, de manera que dos casas pueden dar frente a ambas calles, y poblar bien la ciudad. Como la calle es materia de comodidad pública y de recreo, tiene de ordinario 30 varas, flanqueada a distancia de 5 o 6 de los edificios, de árboles coposos, que esparcen sombra en todas direcciones. Las aceras son por tanto calles separadas e independientes de la central, ancha de 20 varas, que está abandonada a carros, jinetes, omnibus y aún a ferrocarriles, que todos tienen espacio para moverse. Cruzanse estas en ángulos rectos. Alternanse en anchas y angostas. Interceptalas de vez en cuando una ancha calle transversal que conduce a los ángulos extremos de la ciudad. Cambia de plan y dirección todo el sistema de calles. Redúcense más aún las manzanas cerca de los puertos, y por todas partes presentan las calles asonadas un bosque de árboles, que cierran a cierta distancia la perspectiva, y por sobre sus copas las cúpulas de los bancos o de los hoteles, las agujas de los templos y los frontispicios de los edificios del estado. Nada hay más holgado, aireado ni silvestre que estas calles de árboles y de casas, en que el movimiento de los otros es una cosa que no nos atañe ni interesa. En Baltimore tome el ferrocarril de Washington, y a poco andar cata que venia en dirección opuesta y por los mismos rieles otro tren de vagones. Grande alboroto adentro. Que sacar de cabezas por las ventanillas, que abrir de hojazos, al mirarnos unos a otros, que agitar de pañuelos, en fin, en ambos trenes, temerosos de que fuesen a darse una topada y quedaramos todos hechos tortilla. Era el caso que con las avenidas, se había desgringolado un puente, y el tren que venia era el que había salido de Baltimore el día anterior. Tuvimos que echar pie a tierra, y entre todos los pasajeros, metidos en el fango, levantar punto menos que en peso la locomotora y el tender y traerlos a la culata del tren para que desde allí volviéramos a Baltimore. No se podía ir a Washington, porque en los Estados Unidos, si no hay camino de hierro, o canal o río, no se cree viable la tierra de otro modo. Improvisose en el acto un vapor que debía llevar los pasajeros por un río hasta cierto punto. De allí tomar un fragmento de ferrocarril, pasar a pie una distancia, tomar otro ferrocarril y embarcarse en otro y entrar en Washington por la bahía de Chesapeake y el río Potomac. El vapor de la bahía era un cascarón de formas abominables y de mal talante, lleno de camarotes superpuestos en seis o siete pisos, como las gavetas de un inmenso armario. El steward me señaló el mío en el quinto piso. Pasos el día en mirar el paisaje. Sobrevino la noche, solicitome el sueño, y como las gallinas que miran de hito en hito la rama donde han de posarse, anduve a vueltas un rato, hasta que resolví emprender la jornada de llegar a mi camarote, subiendo por los otros a guisa de lagartija. Iba ya a medio camino, cuando empieza abajo un rumor de voces y de risas, que se convertía por segundos en un crescendo universal. Yo seguía tranquilo mi ascenso, y ya ponía una pierna dentro de mi agujero, cuando alguien me toma de la otra y me dice que sé yo qué barbaridad es en el tono natal del yanqui. Vuelvo la vista y veo, oh, rabia, que era yo el objeto de la risa de 300 gaznapiros. El tal me disputaba el lugar. Habíale colocado un pañuelo en señal de posesión, y hacía rato que me estaba haciendo opposition, sin que yo interrumpiese mi ascenso. Imagínese usted, amigo, mi situación en aquella postura incongruente, expuesto a la vergüenza pública, hecho el objeto del ridículo de aquella turbamulta. No había más remedio que descolgarse, ocultar la cara entre ambas manos, atravesar la muchedumbre y tirarse al agua. Yo hice algo mejor. Bájeme, en efecto, dirigíme rápidamente a una luz que estaba por ahí, y poniéndome en lugar donde los rayos me iluminasen perfectamente la cara, con voz llena y estridente, con semblante contenido, pero severo, dije, dirigiéndome a la multitud que aguardaba alguna nueva peripecia para reírse más. Señores. Si hay entre vosotros alguno que entienda español o francés, hey game la gracia de manifestarse, porque necesito explicarme, dar y pedir inmediatamente una satisfacción. Un profundo silencio se había hecho en el intertanto. Los que no sabían el francés en que hablaba, para no dar materia nueva al ridículo con mi mal inglés, se miraban unos a otros, mientras que ala en el fondo hoy quedo repetir mis palabras traducidas al inglés. La escena había cambiado completamente. El yankee es bueno de corazón, y todos sintieron que me había llegado al alma aquella broma, que no tenía malicia de su parte. Acercaronse algunos, dándome cordiales explicaciones, vino el opositor al hueco y me dijo en tono blando lo que sucedía, abandone yo mi posición de gato acosado, y fui a dormir en un espacioso camarote que en cambio me dio el Stuart, que en pública audiencia había declarado que él me había asignado el camarote disputado. El día siguiente páselo tranquilo mirando las costas de Virginia, llanuras espaciosas, cultivadas en parte, y en parte cubiertas de sotillos, hasta que remontando el Potomac llegamos a un barranco con honores de Puerto Mayor de Washington, la capital de los Estados Unidos. Washington. Sobre una eminencia que domina el panorama adyacente se alza el Capitolio americano, cuya primera piedra colocó Washington en 1793. Este monumento es la capital de los Estados Unidos, que no reconocen otra institución madre que el Congreso. Reunirse para deliberar sobre todas las cuestiones que afectan al interés de más de uno, es el instinto nacional del pueblo norteamericano. La naciente colonia de Virginia, fundada por una compañía de Londres, a quien el rey había hecho una gran concesión de tierras, había, después de muchas vicisitudes, caído bajo el gobierno provisorio de un talargal, hombre violento y rapaz, que para hacerse obedecer de los colonos proclamó la ley marcial. El trabajo de los colonos era confiscado en favor del gobernador, y en castigo de ligeras faltas impone a meses de trabajo forzado en sus haciendas. Las violencias del gobierno, la trasplantación de la tiranía a América contenían la emigración europea, mientras que los colonos, desalentados por los sufrimientos morales de la opresión, empezaban a desmayar en su ruda tarea de descuajar la tierra. Entonces los colonos elevaron su voz para pedir a la compañía de Londres desagravio, y acusaron a Argal de defraudar a la compañía misma, mientras daba rienda suelta a sus pasiones sobre los colonos. Después de acaloradas luchas sus quejas fueron oídas, Argal depuesto y desaprobado, y en su lugar enviado Udoli, un Washington que tomó a su cargo echar los cimientos de la futura organización de los Estados Unidos. Así, pues, la arbitrariedad de los gobernantes que cual polilla se había introducido en América entre los bagajes de los primeros colonos, fue extirpada antes que lograse fecundar los huevos en la patria americana. Y la ocupación constante de los colonos desde entonces, en cada punto de las nacientes plantaciones, fue combatir ya las pretensiones de los gobernadores enviados por la corona. Ya negar el execuatura las pragmáticas y decretos de los reyes mismos de Inglaterra cuando invadían sus libertades. Ya, en fin, oponerse a los avances del parlamento inglés, cuya autoridad en materia de impuesto no reconocieron jamás, por no estar las colonias directa y debidamente representadas en el parlamento. La Revolución de la Independencia fue el último acto del drama principiado en 1618 en Virginia, y que concluyó en 1774, con la última batalla de la Guerra de la Independencia. Esto sucede en 1618, a principios del siglo XVII, cuando la Europa, sin exceptuar a la Inglaterra, ya sea entregada al desenfreno de la regia autoridad, y la hoguera y el hacha del verdugo, la confiscación y el saqueo, eran el castigo, más que del crimen de la debilidad de las víctimas. Uso yudolí orden en todas las cosas, libertando al diminuto plantel de colonos de todas las cargas hasta entonces impuestas, y que no fuesen estrictamente necesarias para la conservación y adelanto de la colonia. La autoridad del gobernador fue limitada por un consejo, que tenía el derecho de revocar aquellas disposiciones que juzgase injustas o perjudiciales, y los colonos mismos fueron admitidos a participar en la legislación. En el mes de junio de 1619, fue convocado en Jamestown el primer congreso americano, la primera representación popular, compuesta del gobernador y su consejo, y de los diputados por cada uno de los once miserables billorrios que componían entonces la colonia de Virginia, para discutir en el cuanta materia pudiese ofrecer medios de mejora y progreso para la naciente colonia. La Compañía de Londres, y no el rey, debía ratificar las leyes así sancionadas. Aquella nación con congreso y consejo de estado componíase tan solo de 600 personas entre niños, mujeres y hombres, en 1619. Y en 1851, en otra parte del suelo americano, las hay de millones de hombres que no habían tenido fuerza ni dignidad suficiente para poner límites racionales al poder inquisitorial y destructor que los domina. Aquella fue, pues, la aurora de la libertad norteamericana. Los colonos llenos de entusiasmo y con el ánimo abierto a todas las esperanzas, empiezan a edificar casas, y sembrar trigo, seguros ya de tener una patria que no había por qué temer abandonarían jamás. Las legislaturas entran desde los principios en la organización de casi todas las colonias, y se reúnen congresos entre varias de ellas, para resistir a las incursiones de los salvajes o mandar expediciones de milicias combinadas para escarmentarlos. Washington en una época posterior hizo conocer hacia los estados los talentos militares que más tarde puso al servicio de la libertad de su patria. Cuando aún el pensamiento de separarse de la Inglaterra no había apuntado en cabeza alguna, las diversas colonias enviaban diputados a congresos generales para acordar la marcha que debía seguirse, a fin de resistir las pretensiones del parlamento inglés, como habían resistido al largo parlamento, y como era la tradición constante de la tierra. Durante la guerra de la independencia, el congreso emigraba de un punto a otro, y los soldados amotinados, cobrando sus salarios, era al congreso a quien dirigían sus quejas y sus amenazas. Todavía después de asegurada la independencia, el congreso fue asaltado en Annapoles, que le servía de asiento, y entonces Washington, dícese que sin otra idea política que la necesidad de fijar el lugar de su residencia, indicó a Washington para que reposase aquel tabernáculo de la alianza, como Salomón construye un templo en Jerusalén para el arca que contenía los libros de la ley del pueblo hebreo. En los Estados Unidos no hay capital propiamente dicha, o, más bien, según la acepción latina que damos nosotros a esta palabra. Descúbrese esto al contemplar la comparativa soledad de aquel monumento, arrojado como por acaso en el centro de la villa, que no es centro de nada, ni del país, ni de la inteligencia, ni de la riqueza, ni de la cultura, ni de las vías comerciales. Colocada sobre la margen izquierda del Potomac, a 120 millas más arriba de su desembocadura en la bahía Chesapeake, ni el nombre de Puerto merece el desierto embarcadero donde atracan algunos buques. El distrito de Colombia es la provincia de 60 millas cuadradas que le queda, de las 100 que originariamente le concedieron los vecinos estados de Maryland y de Virginia. Esta última retiro el año pasado 40 millas que estaban al lado opuesto del río y que la capital germen no puede fecundar. Y 35 mil habitantes es toda la población del estado, de la cual hay reunida en la capital más de 25 mil. Como se sabe, el Congreso es el soberano de este territorio. La ciudad está rodeada de una serie de colinas de aspecto alegre, cubiertas de verdura, y en algunos de sus declives cultivadas. El terreno mismo de la ciudad es elevado, ocupando el centro del Capitolio, desde donde parten calles con dirección a los cuatro puntos cardinales, dividiendo la ciudad en manzanas cuadradas como nuestras poblaciones. Las calles llevan el nombre de los diversos estados de la Union, y las principales de entre ellas, tienen 45 a 50 varas de ancho. La mayor parte de ellas apenas están trazadas, pero la de Pensilvania, que conduce del Capitolio a la Casa del Presidente, tiene aceras de nueve varas de ancho enlozadas y con lineas de árboles de ambos costados. En torno del Capitolio se extiende un jardín de 22 acres de terreno, adornado de gran variedad de árboles, y animado por el bullicio de fuentes cristalinas, de modo que aquel lugar, es también, a más de los altos fines de su existencia, un paseo que atrae a los habitantes y transeúntes por la belleza de la situación. El edificio pertenece al Orden Corintio y está construido con la hermosa piedra blanca norteamericana que llaman Freestone. Está situado sobre una eminencia y elevado 78 pies sobre la altura de la marea, y se compone de un edificio central, dos alas y una proyección en el costado oeste, presentando un frente de 352 pies, incluyendo las alas. Al este el frontón tiene 65 pies de ancho, sobre el cual se avanza un pórtico de 22 columnas de 38 pies de alto. La gran cúpula central tiene 120 pies de alto, y la rotonda que forma en el interior 90 de diametro, adornada con esculturas, y altos relieves. En el ala del sud está la cámara en que se reúne la sala de representantes, de forma circular de 96 pies de diametro y 60 de alto, cubierta por una cúpula que sostiene 24 columnas de jaspe americano con capiteles de marmol blanco de Italia. Al lado opuesto, en una rotonda algo semejante, pero de más pequeñas dimensiones, se congrega el Senado, y en un piso inferior y menos ornamentado, tiene sus audiencias la Suprema Corte de los Estados Unidos. Hay, además, 60 departamentos para reunión de las comisiones, y residencia de empleados del Congreso. Una muralla de piedra rodea el edificio. Un depósito de gas provee a la iluminación especial de todo el espacioso monumento, pudiendo alimentar 6 mil picos que se encienden para las iluminaciones. Y en aquellos momentos estaba para terminarse el aparato para colocar sobre la cúpula central, en un mastil de 16 varas de alto, una luz eléctrica que debía iluminar la ciudad y acaso el distrito de Colombia entero. Bello simbolo por cierto, de la misión de aquella casa, desde cuyo recinto sale la luz de la inteligencia, iluminando toda la nación. Acordábamos con hasta Buruaga, quien me servía de Cicerón en el examen del edificio, de aquella camarilla de diputados que habíamos dejado en Chile, en la que los representantes están ensacados en una especie de vainas laterales, o si pudiese llevarse la comparación a terreno irrespetuoso, cual bostitas de cordero en una tripa, repitiéndonos al oído el viejo adagio, ruin es el que por ruin se tiene. Los locos en Londres, en Génova y otros puntos de Europa, moran en palacios más nobles que el que cubre a nuestros congresos en América. Pues que ya he empezado a describir edificios, concluiré con los pocos que llaman la atención del viajero en la presunta capital de los Estados Unidos. White House, la Casa Blanca como la llama el pueblo, es el palacio presidencial, y está colocada en la parte a un desierta de la población, en el punto donde se cruzan las calles de Pensilvania, Virginia, Connecticut, New York y Vermont, rodeada de un parque de 20 acres de terreno, y sobre una elevación de 44 pies sobre el río. El frontis que sirve de entrada por la plaza de la Folleta hacia el norte, y el que da al sur sobre el jardín, domina el hermoso panorama de la ciudad, el río Potomac, las costas de Maryland y de Virginia. En el frente del norte hay un hermoso pórtico que reposa sobre cuatro columnas jónicas. Una intercolumnación exterior sirve para poner a cubierto los carruajes de los visitantes. El espacio intermediario está destinado para el transito a pie, y una elevada plataforma conduce de ambos lados a la puerta de entrada. El interior del palacio está pasablemente ornamentado, aunque no tanto cuanto correspondiera al presidente de los Estados Unidos. El servicio de palacio es modesto, y aún mezquino en las exterioridades. Vese al presidente paseándose solo por las hermosas avenidas del jardín adyacente. Uno o dos porteros en librea, únicos servidores que el estado pone a su servicio, no siendo permitido al presidente tener guardias en torno de su persona. El presidente recibe sin ceremonia a los que desean verlo, y hay un día de la semana, y dos o tres días del año, en que todo estante o habitante tiene derecho de entrarse hasta la habitación del presidente. El 4 de julio la plaza de la Feuillette se llena de carruajes de los visitantes en aquel día de felicitaciones. Descienden estos del carruaje, y tras ellos el cochero, que encomienda los caballos a algún muchacho mediante algunos centavos. El presidente está en aquellos días en verdadera exhibición. Los cocheros se abren paso por entre la multitud haciendo resonar sobre el pavimento de marmol sus botas cerradas. Llegan ante el presidente y le tienden una mano callosa que aprieta la suya fuertemente y la sacude mirandole la cara y riendosele con fisonomia bonaza, provocativa, y satisfecha. Tornan a sus caballos, volviendo de vez en cuando la cara para mirar al presidente, a obtener un último pipín, de gusto y de felitación. Pobre presidente de la democracia. Hacia el lado oriente del White House hay extensos edificios, y otros dos hacia el occidente, los cuales están destinados para las oficinas de los ministros de Hacienda, Guerra y Marina. La posta general es un palacio del orden Corintio, y la tesorería ostenta una columnata de 457 pies de largo. La oficina de patentes, depósito de modelos de inventos, con un pórtico imitado en la forma y en la extensión del Partenón de Atenas, tendra, cuando se terminen las salas, 400 pies de largo, encerrando en la parte concluida un salón de 275 pies de largo y 65 de ancho. Hay, además, en Washington 30 templos de diversas congregaciones, 12 colegios, academias, una universidad, tres bancos, dos asilos para huérfanos, un consistorio municipal, un hospital, una penitenciaria, un teatro y algunos edificios particulares, que dan cierta apariencia a aquel plantel de la ciudad. Mi residencia en Washington fue uno de aquellos oasis de felicidad íntima, domestica, en que el corazón se lleva la mayor parte, y que tan preciosos son para el que vaga por luengas tierras. El señor Carballo, enviado extraordinario de Chile, se obstino en darme hospitalidad en la casa de su embajada. Su señora me prodigó cuántas atenciones puede hacer recordar la familia, y si algo faltara para estar a mis anchas, mi amigo hasta Buruaga, secretario del agente chileno, me acompañaba a todas partes, poniendo a mi disposición su práctica y conocimiento de Washington. Así él podía mostrarme en la avenida de Pensilvania, entre las jóvenes transeúntes que llamaban nuestra atención, cuál era la hija de un senador, la de un banquero, una simple modista u otra persona menos calificable. La sencillez del vestido, sus paseos y trajines por las calles, sin nadie que las acompañe, y el detenerse a una mirar cualquier cosa que llame la atención, dan una idea del decoro de las costumbres norteamericanas, y de aquella libertad de que goza la mujer soltera entre ellos. Quería mi amigo hasta Buruaga ponerme en contacto con el redactor del Washington Inteligencer, diario muy importante de la capital, por tanto, de opposition entonces, pues en aquel momento dominaban en el gobierno con Mr. Taylor los demócratas. Encontrámoslo en campo abierto sobre el terreno destinado a la fundación de un colegio, para cuyo sostén legó un ciudadano millón y medio de pesos, rodeado de siete u ocho jóvenes, y ocupados en discutir las bases, a lo que supe después, de un gran proyecto. Mr. Johnson, el diarista, era el presidente de edad nombrado para presidir a la instalación. Acercamonos nosotros a distancia comedida, esperando que la sesión se levantase, temerosos de ser importunos, como cuando nuestras gentes rezan, que debe esperarse a que se santigüen para saludarlas. Dirigialas el presidente la palabra. Contestaba alguno. Replicaba un tercero en tono sentencioso y frío, y oídos los pareceres, el presidente sometía a votación la materia, contando los gangosos yes, yes, nay, yes, nay, y declarando cuál era el punto sancionado. Repitiose varias veces el procedimiento, y el fuego graneado yes, nay, nay, yes, yes, termino, al fin, el asunto. Entonces, se acercaron hasta Buruaga. Sucedieronse las recíprocas presentaciones de costumbre, y supe, andando la conversación, que se habían reunido allí para echar los cimientos de una asociación con el grande objeto de jugar a la bocha. Oh, los yankees. Habiase, pues, propuesto, discutido y aprobado con una fuerte mayoría de dos o tres votos. Primero presidente, que lo fue Mr. Johnson local, aquel donde estaban reunidos. Hora de reunión, las cuatro de la tarde. Extensión del juego, reglas, arbitración en los casos litigiosos, multas por infracción, etc. Era y es Mr. Johnson un sujeto de 40 años, hijo de un general de la independencia del mismo nombre, culto de modales e instruido, cual corresponde al director de un diario trascendental. Pasamos días enteros en discusiones las más acaloradas sobre un punto, en que no habría esperado contradictores en los Estados Unidos, a saber, la democracia y la república. Mr. Johnson estaba bajo la pata del partido democrata que domina desde la presidencia Polk, y ofendido, desmoralizado por la tiranía de sus opresores, porque en los Estados Unidos la mayoría dominante en el gobierno es implacable e intolerante, maldecia de la república, de la democracia y de aquella licencia ignorante y brutal que se decora con el nombre de libertad. El mérito obscurecido, y eso es cierto. El interés público descuidado, y eso también es cierto en muchos casos. Los servicios olvidados o miserablemente retribuidos, cosa que es de regla en los Estados Unidos. En fin, la pasión de partido sirviendo de criterio y de peso y medida para juzgar de todos y de todo. El charlatanismo preferido a la ciencia, y las pasiones menos justificables sirviendo de impulso a la dirección de la opinión pública, todas estas tachas y otras muchas que afean las democracias. Las pasaba en revista para hacerme detestar aquella libertad de que yo me mostraba tan apasionado. Cuando yo me empeñaba en contradecirlo, me decía con sinceridad. Lo que yo quiero es que V.D. no se alucine con esta apariencia de orden, de prosperidad y de progreso, y los atribuya a la forma de gobierno. Bajo esta corteza no encontrará sino miserias, pasiones indignas, ignorancia y caprichos. Lo que yo me propongo es que no vaya V.D. a la América del Sud a proponernos por modelo de gobierno. Otras veces, más aplacado, me confesaba que la exasperación en que lo tenía la tirania del partido contrario, al que era hijo de un general ilustre, al que estaba por la educación preparado para ocupar en la sociedad lugar mejor, ofuscaba, a veces, su razón y le hacía exagerar los inconvenientes muy reales del gobierno popular. Sin embargo, de estas atenuaciones, diferíamos en puntos esenciales. Sosteña él, por ejemplo, que la libertad es en las naciones una de las fases que recorren. La libertad engendra la licencia. La licencia trae la anarquia. La anarquia el despotismo. Aquí hay un momento de alto. Mientras el despotismo se consolida, mientras teme, es cruel, sanguinario y desconfiado. Cuando está de todos aceptado, entra en una época de indulgencia y de tolerancia que hacen hacer el bienestar, y da lugar al desarrollo de todas las facultades físicas y morales de los hombres. Con la civilización y la seguridad, la libertad se desenvuelve, el pueblo conquista uno a uno sus derechos, discute en seguir el principio de la autoridad que lo gobierna, y de la extrema libertad pasa a la licencia, y de ahí a la anarquia, volviendo a recorrer aquel ciclo fatal en que está encerrada eternamente la vida de las naciones. Esta doctrina, que la primera vez que se presentó obtuvo de su autor un pomposo título de la ciencia nueva, puede apoyarse con un poco de maña y de sagacidad en la historia de todos los pueblos, desde Grecia y Roma hasta los tiempos modernos, y uno y otro le invocábamos en nuestro apoyo, luchando, abrazo partido, en la polémica y disputándonos, palmo a palmo el terreno en cada hecho de aquellos que, sin poner en duda su autenticidad histórica, traduciamos de diverso modo. Mi argumentación iba por otro camino. La humanidad, decía yo, que es el conjunto de las sociedades, tiene en la historia su alto, en las épocas su ancho, y su organización íntima en la vida de cada pueblo. Asemejase el mundo moral al mundo físico. La historia de la Tierra se encuentra en las capas geológicas que revelan el mundo monstruoso que ha precedido al nuestro. Si se la toma desde los polos hacia el Ecuador, mostrará las graduaciones de temperatura y de vegetación que diversifican su especie. Y si la consideramos desde los valles, remontando hacia la cumbre de las montañas, nos ofrecerá el mismo fenómeno de graduación de climas y de producciones. La historia es, pues, la geología moral. Veamos si sus capas diversas han experimentado mejora y progreso. Supongamos un día antiguo en que la Tierra se nos presenta poblada. ¿Qué es lo que vemos? Casi todo el globo sumido en la barbarie. Imperios poderosos cuyas facciones, si no es la conquista y la violencia, no alcanzamos a discernir bien. Al fin, la Grecia, una mínima porción de la Tierra, brilla por la libertad, la democracia, las bellas artes y la ciencia. No entremos en detalles. Roma se asimila a la Grecia, destruye a Cartago y somete al mundo. Pero Roma desenvuelve la noción del derecho y extiende su práctica por toda la tierra culta, que es, sin embargo, una pequeña fracción del globo. Como los romanos a los griegos y al Egipto, los bárbaros de todos los extremos del imperio romano se los absorben a ellos. Esto es, se asimilan a él, se agregan a la masa civilizada. La Edad Media es la obra de Fusion. A fines del siglo XV la Europa entera está en posesión de las conquistas hechas por el pensamiento humano durante 4 o 6 mil años. Con el Renacimiento concurren Lutero, Galileo, Colón, Bacon y otros. La América se agrega a la masa de pueblos civilizados, y en esta parte se pone en práctica la noción del derecho que está en todos los espíritus y cuyo desarrollo embarazan aún en Europa las escorias que ha dejado la Edad Media. Lleguemos de un golpe al siglo XIX, y abramos el mapamundi. ¿Dónde están los bárbaros? Guarecidos en las islas, trabajados por la Rusia en las estepas de la Alta Asia o sepultados en el interior inaccesible del África. La parte civilizada y en posesión más o menos de la libertad, o en vía de completarla, es la mayoría de la humanidad, mayoría numérica, mayoría moral, de fuerza, de inteligencia y de goces. Tiene hoy en su poder la parte más rica, más templada, más productiva del globo. Tiene el cañón, el vapor y la imprenta para someter el resto salvaje del mundo, asimilarselo o aniquilarlo. En vista de este espectáculo, ¿cómo se quiere someter a un ciclo el movimiento social de las naciones, comparándolas con los ejemplos truncos, aislados, que nos han dejado las naciones antiguas? Si hubiera un ciclo tal, es preciso convenir en que, así como se ha agrandado inmensamente la esfera de las naciones que tienen que recorrerlo a un tiempo, así deben ser largas las épocas en que se han de suceder las diversas fases. Y yo me río de la general tirania que ha de pesar sobre el mundo desde la India y los confines de la Rusia hasta los montes rocayosos en América dentro de mil millares de años. Ahora miremos a los pueblos por su espesor o su organización íntima, aunque no sea posible considerarlos sin relación a las épocas históricas. Pero supongamos un pueblo de Italia que se perpetua en un punto del territorio desde las épocas históricas. La población de Fiesole, por ejemplo, que es florentina, toscana, y ha sido romana, etrusca, pelasga, autoctona e indígena, si no ha tenido otros nombres intermediarios. ¿Cómo eran estos pueblos y cómo son? ¿Qué transformaciones han experimentado? Primero antropofagos. Enseguida haciendo sacrificios humanos en los templos, más tarde haciendo esclavos a los prisioneros en la guerra, y ejerciendo la guerra de pillaje y de devastación como industria y ocupación. Los conquistadores se distribuyen el suelo conquistado y los hombres. Nacen las aristocracias y el pueblo siervo, la chusma ignorante y sujeta a la tortura en los tribunales de justicia, a la miseria y la degradación. El cristianismo en contra al mundo organizado así. Pongámonos ahora a contemplarlo desde el siglo XIX, y desde los Estados Unidos, desde el seno de esta comarca que usted maldice como el prototipo del desorden moral y político. No hay guerra, no hay señores ni aristocracia. No hay pueblo en el sentido romano. Hay la nación, con igualdad de derechos, con industria personal para vivir, con máquinas auxiliares del trabajo, ferrocarriles, telégrafos, prensas, escuelas primarias, colegios, asilos, hospitales, penitenciarias, etcétera, etcétera. Observe la organización íntima de esta parte de la humanidad, de esta tica moderna que ocupa, sin embargo, medio continente. Y cuán atrás supongamos al resto de las naciones, no se necesita mayor esfuerzo de ánimo para suponer que han de llegar a ese grado de habilitación de todos los individuos de la sociedad, porque todas están labradas por las mismas ideas y las mismas instituciones. Desde que haya una escuela en una villa, una prensa en una ciudad, un buque en el mar y un hospicio para enfermos, la democracia y la igualdad comenzaran a existir. El resultado de todo esto es que la masa en elaboración es inmensa, que no hay naciones o pueblos propiamente dichos y que la libertad individual está en cada punto del globo apoyada por la humanidad civilizada entera. Y cuando hubiese un pueblo que se inclinase a entrar en el ciclo fatal del despotismo que se les asigna, el espectáculo, la influencia de cien otros que entran en el periodo de libertad lo retendrían en la fatal pendiente. El primer periodo del ciclo fue la antropofagia. ¿Qué pueblo ha vuelto a recorrerlo una vez salido de él? El último es la democracia. ¿Qué pueblo ha sido democrata en el sentido moderno y con los medios organizados hoy de hacerlo efectivo la prensa y la industria y un mundo civilizado en el exterior que le sirva de atmósfera favorable y que haya salido de ese terreno para fundar monarquías aristocráticas? Las repúblicas italianas. Sobre este tópico nos bateamos sin cesar Mr. Johnson y yo, a veces me decían, nada fueran las masas americanas, si no viniesen todos los años 300 mil salvajes de Europa que echan a perder la fusion y hacen de la mejora de la opinión una cantara de las Danaides. Ah, si tuvieran ustedes, como nosotros en Sudamérica, que luchar con una masa en la cual el europeo, tan atrasado como lo encuentran ustedes, es un elemento precioso y escaso de civilización y de libertad. El arte americano. A 15 millas de distancia de Washington está Mount Vernon, la morada y la tumba de aquel grande hombre que la humanidad entera ha aceptado como un santo, grande por la virtud y el más grande de los hombres por haber puesto la piedra angular al edificio de la nación única del mundo que ve claro su porvenir y cuyo porvenir es el bello ideal de la grandeza de las naciones modernas. Tomo una descripción que encuentro a mano del santuario yanqui, de aquella Santa Caaba, de placido recuerdo. Después de haber cabalgado un corto espacio por medio de bosques, que de vez en cuando se abren en oasis de culturas aisladas, mi amigo me señaló una piedra hundida en el terreno al lado del camino, que, según me dijo, marcaba el principio de la quinta de Mount Vernon. Todavía marchamos dos millas antes de ver la puerta y la morada del portero. Después de haber entrado, recorrimos una distancia de cerca de media milla, y el camino de carruaje seguía atravesando un terreno muy variado y sombreado por árboles grandes en toda la lozaña de los bosques. Cruzamos un torrente, pasamos un arroyo, sintiéndonos tan en medio de la naturaleza primitiva que la vista de la casa y el huerto que la rodea casi hizo sobre mi animo el efecto de un encuentro inesperado. La aproximación a la casa se hace por el frente del oeste. La puerta del gran patio da una extensa habitación en la cual entramos. No fue el hábito, sin un sentimiento más y más profundo, el que me hizo quitar el sombrero de la cabeza y marchar con precaución como si pisara una tierra sagrada. Las piezas de la casa son espaciosas y campea cierta elegancia en su acomodo. Pero el conjunto es notable por su extrema simplicidad. Todo cuanto la mirada abraza parece respirar la santidad de aquellas reliquias públicas, y todas las cosas se conservan casi en el mismo estado en que Washington las dejó. Todo americano, y principalmente, los jóvenes que visitan este lugar, experimentan una fuerte impresión que durará toda su vida. A cierta distancia de la casa, en un lugar retirado, está la tumba nueva de la familia, compuesta de una simple estructura de ladrillo con una puerta de hierro, por entre cuyas rejas se divisan dos sarcófagos de marmur blanco, el uno al costado del otro, los cuales contienen los restos de Washington y de su mujer. La antigua tumba de familia en que estaba colocado al principio, estuvo en una situación más pintoresca, sobre una colina dominando el panorama de Potomac. Pero la presente está más retirada, lo que fue una razón para determinar los deseos del hombre modesto. Cuanto arte no se descubre en la colocación de esta tumba, cuanta grandeza en su obscuridad, y cuan americano y nacional es aquel acompañamiento de bosques primitivos, torrentes agrestes y arroyuelos en el estado de naturaleza. Esta es la artistica morada de Washington, el plantador norteamericano, el genio de la democracia apenas posesionada de la naturaleza inculta. Adriano estaba bien en la que hoy es el castillo San Angelo. Rafael en la rotonda de Agripa, que él puso sobre pilares en San Pedro. Napoleón bajo la cúpula de los invalidos. Pero los manes de Washington habrían vagado largo tiempo alrededor de su sepulcro si le hubiese faltado la perspectiva y la sombra de los árboles seculares de los bosques, rodeando el asilo doméstico y combinando la naturaleza inculta con el fruto del trabajo personal del norteamericano. Y, sin embargo, Washington, el héroe de la independencia norteamericana, el fundador del pueblo trabajador y positivo, estaba destinado, también, a inspirar el sentimiento de las bellas artes a los hijos de los puritanos, y volver a esta familia, descarriada por preocupaciones religiosas, el camino en que la humanidad ha marchado siempre, desde el fetiche informe que adora en su infancia, hasta las piramides de Egipto, el Coliseo Romano, el Partenón, o el moderno San Pedro. Las ruinas de Palenque, las esculturas encontradas por Stephen en Centroamérica, como las estatuas de Miguel Ángel o las pinturas de Rafael, son todas páginas de un mismo libro, que señalan el día en que cada nación tuvo conciencia de sí misma y perpetuando la memoria de lo pasado o endureciendo en piedra o en bronce una idea, empezó a mirarse viva en las edades futuras, legando a las venideras generaciones monumentos, estatuas y obras públicas que demandan siglos de elaboración. A veces me ocurre la idea de que tanto hicieron los egipcios trabajar a los hebreos cautivos en la construcción de piramides y otros monumentos, que cuando aquella chusma se sublevo y tomó el desierto, juro no permitir que en la tierra de promisión que iban buscando, se levantasen monumentos ni se erigiesen estatuas, acordándose, sin duda, de los palos que les habían dado los sobrestantes egipcios. ¿Cómo explicarse de otro modo el horror a los templos y a las imágenes que muestra Moisés, el discípulo de los sacerdotes egipcios? El arte es la realización del hombre, es el hombre mismo, puesto que, no siendo, al parecer, necesario a su existencia, como lo muestran los demás animales, es, sin embargo, la preocupación más constante desde la vida salvaje hasta el pináculo de la civilización. Tengo para mí que Roma ha muerto sofocada por los monumentos, que este es el fin de las grandes ciudades de la historia y que París ha de acabar por fin por cuajar su suelo de monumentos públicos, de manera que al final de los siglos la población se acoja a las catacumbas, que minan el suelo, por no haber espacio para ellas sobre la superficie de la tierra. Cuando se dice que los primeros cristianos se ocultaban en las catacumbas de Roma, huyendo de la persecución, me parece que se toma un hecho por otro. La exploración de aquellas inmensas cavernas y perforaciones muestra hoy al arqueólogo los restos de tres siglos de arte cristiano primitivo, lo que prueba que durante tres siglos y hasta la destrucción de la ciudad monumental por Atila, la plebe romana vivió alojada en las catacumbas, donde tenía sus templos, plazas subterráneas, mercados y cementerios. Es ridículo pensar que en una ciudad vivan escondidos durante tres siglos cientos de miles de habitantes, que a cada momento necesitan ponerse en contacto con el exterior, para proveer a sus necesidades. Mahoma y los protestantes no deben citarse en materia de bellas artes como una nueva aberración de la naturaleza humana, puesto que la obra de estas dos reacciones en contra no son más que recrudescencias de la ojeriza de Moisés contra las pirámides, a causa del maltrato dado a los hebreos. Gato escaldado, en materia de asentar piedras. Los norteamericanos creen que no tienen vocación artística, y afectan desdeñar las producciones del arte, como fruto de sociedades viejas y corrompidas por el lujo. Yo he creído, sin embargo, sorprender el sentimiento profundo, exquisito, de lo bello y de lo grande de este pueblo que marcha de carrera en busca del bienestar material, y va dejando a su paso incompletas todas sus obras y a medio hacer. Que no entra por nada en el sentimiento del bello ideal, la veldad moral. Que pueblo del mundo ha sentido más hondamente esta necesidad de confort, de decencia, de holgura, de bienestar, de cultura de la inteligencia. Que pueblo ha sentido más horror por el espectáculo de lo feo, la pobreza, la ignorancia, la borrachera, la degradación física y moral, que es como la corteza y la primera apariencia de las sociedades europeas. En Roma, de entre los monumentos y las basílicas se alargan manos muy cuidadas pidiendo limosna. No hablaré de los hoteles, bancos, iglesias, embarcaderos y acueductos que en toda la Union asumen formas monumentales. Mucho menos de las columnas, obeliscos de cierta grandeza y elevación que en honor de Washington y de Franklin se alzan en Boston, Filadelfia y Nueva York. Todas estas son muestras, o más bien, productos artísticos, pero que no revelan el sentimiento norteamericano del arte. Los europeos emigrados ahora dos siglos, o emigrando actualmente, comunican por fuerza y como necesidad de existencia los medios artísticos que poseen. Pero no es este el arte americano, pues que no doy este nombre sino a la manifestación de aquella constante y seguida aspiración de un pueblo en prosecución de una idea nacional, que existe y se revela en cada hombre, por generaciones sucesivas. Llamóle arte, no a los grados de civilización de los diversos pueblos, sino al genio, al carácter nacional en cuanto reviste formas tangibles y afecta su historia. ¿Cuál era el arte romano? Sin duda que no se dará este nombre a los diversos órdenes de arquitectura, a la estatuaria y demás decoraciones, cuyas formas habían adoptado de los griegos, imitándolas, entremezclandolas, y adaptándolas a sus trabajos. Llamó arte romano a aquel sentimiento grandioso que hacía concebir las termas, el coliseo, la tumba de Adriano, los acueductos de Segovia y el anfiteatro de Nimes, al espíritu monumental y dominador de la tierra y de los obstáculos que ella opone a la continuidad y facilidad de dilatación y permanencia de la grande y perseverante idea artística romana, la incorporación de la tierra conocida bajo el dominio de sus leyes, y la adopción de los cultos, de las civilizaciones y de las costumbres de todos los pueblos. Una revolución interna, la elevación de la plebe, y otra externa, la incorporación de los bárbaros, destruyeron la obra romana, como una pletora a que no pudo resistir aquel cuerpo que tenía que digerir un mundo de un golpe. ¿Acaso los yanquis están amenazados de sucumbir bajo el peso de una elaboración interna tan amenazante como la de la plebe romana? Todos tiemblan hoy porque aquel coloso de una civilización tan completa y tan vasta no vaya a morir en las convulsiones que le prepara la emancipación de la raza negra, incidente de una magnitud amenazante, y sin embargo, tan extraño a la civilización norteamericana en su esencia, como sería extraño a las leyes internas de nuestro globo el que un cometa de los millares que andan errantes por el espacio, se estrellase contra el un día y lo hiciese periclitar. ¿Dónde está, pues, el genio artístico americano? No lejos del Capitolio de Washington en una casita modesta, sobre un bufete de madera de pino sin barnizar, mostraronos a mí y a mi amigo hasta Buruaga, quien me conduce a aquel retrete, un modelo de un monumento que debía erigirse a la memoria del héroe norteamericano. La construcción se compone de un gran edificio de formas jónicas de cuyo centro se eleva una aguja. Según la escala que tiene al pie el diseño, mide en alto todo él, dos metros más que la pirámide de Keops en Egipto. La arquitectura es una combinación, más o menos feliz, de formas y géneros conocidos, herencia de todos los pueblos civilizados. Lo que en aquel monumento hay del genio yanqui es la altura, es decir, el sentimiento nacional de sobrepasar en Osadi a la especie humana entera, a todas las civilizaciones y a todos los siglos. Dos metros más alto que el monumento más alto construido por los hombres, he aquí el sentimiento de lo grande, de lo sin rival que caracteriza a aquel pueblo, sentimiento que ha preludiado o seguido a las más grandes épocas que ha alcanzado alguna porción del género humano. A este mismo sentimiento obedeció el pueblo que construyó las pirámides. Ese mismo sentimiento aconsejó hacer del Monte Atos una estatua de Alejandro, cuya mano tendría las fuentes naturales del río. Ese sentimiento, en fin, inspiró la idea del Coliseo de Nerón, el Coliseo su vecino, y ese sentimiento dirigió la construcción de San Pedro en Roma, el Camino del Simplon, etc. etc. La idea de elevar aquel monumento a Washington, ha sido acogida en la Union con entusiasmo febril, nada más que porque responde a la aspiración nacional de sobreponerse a las demás naciones. Vese este espíritu en la arquitectura naval. El buque que no mide 2.500 toneladas no merece llamar la atención ni engreir al pueblo como un trofeo de su gloria. Que dijera Colón que atravesó el océano en carabelas de 80 toneladas, si viera flotar sobre las aguas aquellos monstruos que pueden esconder en sus senos 50.000 quintales de nieve o de granito, porque granito canteado y nieve, son dos mercaderías de exportación de que los norteamericanos hacen un comercio de algunos millones. Hace cosa de 10 años que atormenta a los yankees la idea de atravesar el continente americano con un camino de hierro desde Nueva York hasta el Oregon, uniendo el Atlántico con el Pacífico, e interponiéndose ellos entre la Europa y el Asia, de manera de pasarles con la derecha a los ingleses lo que con la izquierda hubiesen cogido en las costas de la China y del Japón. No han inventado, sin duda, los americanos ni el camino de hierro, ni el buque, ni el orden jónico. Pero suyas son las colosales aplicaciones y los perfeccionamientos que introducen diariamente en su construcción. Pues si no han podido mejorar los órdenes arquitectónicos, algo de un carácter nacional les han añadido a los conocidos, como la estatua de Franklin sosteniendo el pararrayos en el pináculo de las cúpulas, como ya lo he indicado antes, y la mazorca de Maiz como coronación y remate. En lugar del piñón antiguo. El embarcadero de los caminos de hierro, el viaducto, el puente, el hotel y otras construcciones, que reclaman las necesidades de nuestra época, pueden dar en los Estados Unidos formas arquitectónicas desconocidas en los siglos pasados y que estereotipen un carácter peculiar a cada clase de monumento. La parte económica del monumento de Washington revela otro de los signos del genio artístico de los yanquis. Levantase aquella obra colosal, por medio de una suscripción popular de solo algunas monedas de cobre por individuo. Así cada año la nación en masa trae a los pies de la estatua del grande hombre, tipo del bello ideal nacional, un tributo espontáneo de gratitud y alabanza. Y en este punto pueden darse por vencidas todas las naciones de la tierra. Todos los monumentos del mundo están amasados con lágrimas e iniquidades. Y el mismo San Pedro de Roma, no es Gloriam Dei la que narra, sino la perversidad y las extorsiones de sus ministros. Roma contiene hoy en monumentos, como ahora dos mil años, la sangre y los despojos de la tierra. Versalles, el Escorial, el Arco de Leto y Le, todos los monumentos del mundo protestan contra el despotismo de quien fueron antojo y vanidosa ostentación. Pero el monumento de Washington es tan puro, como la idea inmortal que representa. Las generaciones pueden sucederse embelleciéndolo de año en año por siglos enteros, sin que una idea triste acongoje el ánimo del espectador más complacido que asombrado. 20 millones de ciudadanos felices hoy, mañana siento, consagran una ínfima parte de su trabajo a solemnizar el más noble y el más grande de los recuerdos históricos, la personificación de la dignidad moral más alta que se haya ofrecido a la especie humana. Que es Napoleón mirado desde esa altura. El último y el más sublime de los bandidos que han asolado la tierra y cubierto la de cadáveres, para poner su orgullo en lucha con la obra de la perfección social que destruyó con la república. Que es Washington sepultado al lado de su mujer en un oscuro y solitario rincón de la casa que habito. El genio de la humanidad moderna, el principio de una era que asoma, y que ya deja marcado al mundo el camino de justicia, de igualdad y de trabajo laborioso que seguira. Deben decorar el interior del monumento de Washington, piedras e inscripciones enviadas por todos los estados de la Union, las ciudades y las corporaciones, y sociedades científicas, filantropicas, y aún industriales. Aquel sistema de contribución popular y espontánea para la realización de un pensamiento nacional, constituye, a mi juicio, la muestra más clara de la existencia de un sentimiento artístico nacional. No sé si hay en Europa pueblos que en masa se apasionen por la realización de una idea, si no son los franceses de cierta clase, y lo que ha hecho en la Edad Media el catolicismo, por medio de las corporaciones de artesanos. Pero en los Estados Unidos, si este sentimiento no está del todo desenvuelto en la masa de la nación, lejos de morir como el bello espíritu cristiano de la Edad Media, está en germen apenas, y toma cada día formas más aparentes. No hay ciudad de alguna importancia que no tenga en los Estados Unidos su rudimento de museo, en que están barbaramente mezcladas obras de arte, curiosidades traídas por los navegantes, objetos de historia natural, y aún representaciones grotescas de escenas ocurridas en los mares u otros puntos y que han preocupado al público. Esas colecciones se enseñan al curioso por una retribución, y aquella retribución forma un capital que se emplea incesantemente en enriquecer, embellecer y completar las colecciones para excitar más y más la curiosidad. Durante mi permanencia en Nueva York, estaba en exhibición una bellísima estatua en marmol de Carrara, ejecutada en Roma por Popper, joven artista norteamericano de rara habilidad. La estatua representaba una cautiva georgiana, no siendo más que una Venus con cadenas. ¿Era, acaso, la vez primera que los puritanos veían expuesta una de esas bellas desnudeces femeniles con que tanto se familiariza uno, ennobleciéndose el pudor, en los museos de Italia y de Francia? Los primeros días hubo grande escandalo, pero concluyeron al fin las gasmoñas por levantar los ojos y habituarse a contemplar la beldad artística en aquel espejo de marmol. El resultado fue que la exposición de la estatua tomó el camino de hierro, y fue de ciudad en ciudad exhibiéndose a los ojos rudos del pueblo, y reuniendo, en cambio de sorpresas, cuchicheos y admiraciones de los espectadores, sendos pesos fuertes, por manera que el artista obtuvo en recompensa de su talento, más de lo que Canova y Horace Burnett obtuvieron nunca por sus más afamados Cap y Doppera. Estas costumbres y esta ovación popular prometen al arte americano estímulos más poderosos, gloria más retumbante que la que los reyes de la Tierra han podido conceder jamás, gastando en fomentar las bellas artes rentas que no son suyas, y que arrancan para sus placeres el sudor de los pueblos. No es esta una paradoja. Hayes comprobado ya que los gastos que hacen por suscripciones gratuitas en Norteamérica los ciudadanos y aún las señoras para costear los trabajos de los astrónomos de Cincinnati, exceden en mucho a las rentas acordadas por el gobierno inglés para los mismos fines. No está, pues, lejos el día en que los grandes artistas europeos vengan tras del lucro a pasear por los Estados Unidos sus obras maestras, recogiendo pesos a millares mientras el gusto nacional se educa, y más tarde codiciando la ovación que al talento haga un pueblo, juez competente ya en materia de arte. Las cantatrices y bailarinas celebres empiezan a mostrar el camino que más tarde seguirán los pintores y los estatuarios. Tan genial es aquella ambulancia del arte en Norteamérica, que no hace muchos años hubo un teatro magnífico, construido sobre un buque que iba dando funciones a ambas margenes de un río, a medida que llegaba a una villa o ciudad de consideración. Tienen los norteamericanos costumbres públicas y privadas que se prestarían al desarrollo de las artes. La vida afanosa que llevan y la excitación de los negocios los fuerza a viajar continuamente, mostrando cierta necesidad de emociones, de ver y de agitarse, que los lleva en romería a la cascada del Niagara, a los lagos y a las ciudades de la costa. Esta parte antigua de la Union ejerce sobre la población del interior una grande influencia moral, como que allí está el centro del movimiento inteligente y mercantil, y la sede del gobierno. Y como todas las familias del interior son originarias de los antiguos estados, los ojos se vuelven siempre hacia la patria primitiva, embelleciendo los recuerdos, la carencia de los goces a que los padres estuvieron habituados. Washington, la capital nominal de la Union, aprovechara, sin duda, en un porvenir próximo, de estas disposiciones del espíritu nacional, si el Capitolio, el Museo de Inventos y el Monumento Elevado a Washington, hubiesen de ser acompañados por otras atracciones que hiciesen al fin de la capital un centro de espectáculos que muevan la curiosidad de los viajeros y despierten el nacionalismo. Residencia de los senadores, ministros y altos funcionarios, como asimismo, de los representantes de las otras naciones, Washington podría embellecer sus veladas con la ópera, y las artes dramáticas y coreográficas, si las ideas religiosas no pusiesen a ello fuertes obstáculos. Añadase a esto que el sentimiento de unidad, de centralización, y de dirección, lucha con desventaja contra la energía individual y local, base de la organización política de aquel país, y resultado del espíritu protestante. No conozco hecho en contrario, si no es el Board de Educación de Massachusetts, que ha logrado al fin sobreponerse a las resistencias y espontaneidad local en materia de enseñanza, imprimiendo una impulsión científica y sistemada a la educación general del Estado. Podría extender esta influencia sobre toda la Union, partiendo de un centro único y oficial. Si tal sucediera, lo que es obra del tiempo, diríase que se obraba una revolución radical en la vida de aquel pueblo. El movimiento de mejora y sistema en la educación primaria principio en Boston, Nueva York, Maine y los demás estados, hasta los del oeste, pusieronse luego en movimiento. Pero, cada uno de por sí, adoptando variantes y aplicaciones, según lo aconsejaba la dirección impresa a la opinión. Es posible que aquellos estados lleguen a tener al fin una legislación idéntica, sin ser por eso común, ni ligada a un centro general. La civilización y el poder de los individuos es igual a la suma de los individuos que la componen. Pero no es esa suma, representada por el Estado, como nos lo dictan nuestras ideas latinas en materia de gobierno. La estadística, los monumentos, todo se hace por agregaciones parciales. Y tal es la idea de la negación de la personalidad del Estado, que después de una guerra se venden en pública subasta los buques, los fusiles y los cañones que sirvieron para hacer efectiva la fuerza nacional. En despecho de todo esto, los americanos han tenido la pretensión de honrar un arte nacional, llamando tal a los productos artísticos salidos de ingenios americanos. Idea mezquina para nación tan cosmopolita, y emigrada de los antiguos pueblos europeos. Los norteamericanos debieran, como nación, emprender la conquista de los monumentos de las artes de Europa. A cada momento se anuncia en Venecia, en Génova y en Florencia la venta de museos particulares que cuentan ticianos, españoletos, carrachos y aún rafaeles. Los franceses han saqueado la España de Murillos, Zurbaranes y Velázquez, y aún la Irlanda se ha enriquecido de bellezas artísticas, mientras que los consules bárbaros de Norteamérica no sienten siquiera la tentación de Marcelo al ver las estatuas de Corinto. Cien mil pesos anuales destinados a la adquisición de las obras de los maestros antiguos y modernos, echarían en los Estados Unidos la base del futuro arte americano. En Francia, cuán adelantada es aquella nación en las bellas artes, pues lo es más que la Italia, siéntese la necesidad de transportar en copia al menos todos los grandes modelos del arte extranjero. Washington debiera enseñar las imitaciones perfectas y como para servir de escuela, de la Rotonda de Agripa, del Partenón de Atenas, de la Catedral de Ruán, como modelo del gotico, y de media docena más de edificios célebres. Así se convertiría en capital artística aquella aldea buena para nada y rebelde al tiempo y al progreso, que agranda y embellece a vista de ojo todas las ciudades americanas. West Washington, no siendo centro comercial ni naciendo el movimiento político de su seno, a donde viene, por el contrario, desde afuera, está condenada a no ser nunca gran cosa, si no se apodera del único principio orgánico que ella puede centralizar, que es la impulsión artística y la concentración monumental que trae a la nación a un centro común de vanidad, de gloria y de veneración. Hay ya un establecimiento en Washington, que atrae las miradas de toda la nación, el cual es visitado diariamente como escuela nacional. La oficina de patentes encierra en un museo de modelos la historia de los progresos que las artes industriales han hecho desde su creación. 13,523 patentes por invenciones y mejoras se habían otorgado hasta 1844, perteneciendo al año de 1843-531. En este ramo de la actividad inteligente del país han procedido, como debieran proceder en todo lo que tiene relación con la cultura, a saber, importando primero, plagiando, saqueando a las otras naciones para enriquecer de datos o espíritu, y obrar después. Los resultados no se han hecho aguardar. De un extracto del informe sobre exportación de máquinas hecho en 1841 ante la Cámara de los Comunes en Inglaterra resulta que preguntado el informante si la Inglaterra debe de una manera notable a los extranjeros invenciones en maquinaria, fue respondido, podría decir que la mayor parte de los nuevos inventos últimamente introducidos en las fábricas de este país, vienen de afuera. Pero necesito hacer comprender que no son mejoras en máquinas, sino inventos enteramente nuevos. Hay ciertamente muchos perfeccionamientos emanados de este país, pero temo que la mayoría de las invenciones realmente nuevas, esto es, ideas nuevas enteramente en la aplicación de ciertos procedimientos, por máquinas nuevas, o por medios nuevos, traen su origen de fuera, y principalmente, de América. Esta confesión de la Inglaterra de su esterilidad en la maquinaria, y de la invasora fecundidad de su joven rival, es el grito lugubre de los naufragos que saben que no hay socorro posible. Norteamérica invade hoy al mundo, no ya con productos e inventos, sino con ingenieros, artífices y maquinistas que van a enseñar las artes de producir mucho a poca costa, osarlo todo y realizar maravillas. He insistido en aquel extraño atraso artístico, fruto de preocupaciones heredadas, porque, no solo en las artes sutiles, sino en los trabajos de la inteligencia, los norteamericanos empiezan a tomar una posición propia. Conoce usted a Cooper, a Washington Irving, a Prescott, a Bancroft y Sparks, como historiadores de primer orden de las cosas americanas, osando algunos de ellos emprender la aclaración de algunos episodios de la historia europea. Pero aún es más grande el número de escritores de renombre que han tratado las cuestiones especulativas de filosofía, economía, política y teología. Baste decir que en 12 años hasta 1842, se han publicado 106 obras originales sobre biografía, 118 sobre geografía e historia americana, 91 sobre lo mismo con respecto a otros países, 19 de filosofía, 103 de poesías, y 115 novelas, mientras que casi en el mismo tiempo 382 obras originales americanas habían sido reimpresas en Inglaterra, y aceptadas por aquel público mismo que 20 años antes preguntaba por boca de una revista. ¿Quién lee libros americanos? Oradores y estadistas como Everett, Webster, Colom, Clay, los poseen iguales solo en la Francia y la Inglaterra, siendo de notar que el brillo en los trabajos históricos y en la elocuencia empieza a ser como en Francia, Scallon que conduce al poder y la influencia sobre la opinión pública. Los viajeros, los naturalistas, arqueólogos de cosas americanas, geólogos y astrónomos que emprenden enriquecer, y aun rehacer la ciencia, abundan comparativamente, mostrando por los resultados que obtienen en sus trabajos, que están mucho más adelantados que lo que la Europa hubiera creído, a no tener a cada momento que aceptarlos. Diráme usted que toda esta reseña de los progresos intelectuales de los americanos no tiene nada de común con Washington, la desierta capital, pero, ¿dónde colocar estas reminiscencias y cómo darles cuerpo y unidad si no se inventa un centro a que referirlas? Mi permanencia en Washington se prolongó de un día más sobre el tiempo convenido con Arcos, pues nos habíamos dado cita últimamente en Harrisburg en el United States, Hotel, que yo había señalado como punto de reunión. Hub de regresarme a Baltimore y de allí tomar el ferrocarril que conduce a aquella cuidad, y no bien Hub llegado a la posta, empecé a inquirirme del United, States, Hotel. ¿Cuál fue mi sorpresa al saber que en Harrisburg no había hotel con aquel nombre? Como en toda ciudad norteamericana y uno que lo lleva, yo había dado a mi futuro compañero de viaje cita al que suponía debía haber en Harrisburg. Con trabajo pude indagar el paradero de Arcos, que había dejado escrito en el libro del Hotel de la posta, estas lacónicas palabras, dirigidas a mí, le aguardo en Chamberberg. A Sasmo Inu y Cariacontecido por este contratiempo me dirige a Chamberberg, donde, después de recorrer las posadas con inquietud creciente, nadie supo darme noticia de la persona por quien preguntaba, tanto más cuanto que hablando Arcos el inglés con una rara perfección, y gangoseándolo por travesura cuando se dirige a norteamericanos, nadie, ni los mismos que habían hablado con él, me daba noticia del joven español por quien yo preguntaba en un inglés que hacía estremecer las fibras a los pobres yanquis. Entreteníame aún la esperanza de que estuviesen los alrededores cazando, pues en nuestro programa de viaje entraba una expedición campestre en los montes alleganies. Al fin supe que había dejado en la posta una esquela, en que me repetía lo de Harrisburg, lo aguardo en Pittsburgh. Malurú, exclame yo acongojado. 50 leguas de Chamberberg a Pittsburgh, los alleganies de por medio, 10 pesos de pasaje en la diligencia, y no cuento sino con 3 o 4 en el bolsillo, suficientes apenas para pagar el hotel en que estoy alojado. Supe, pidiendo detalles circunstanciados sobre la indiscreta partida de mi intangible precursor, que no habiendo en el saco de heno que lleva encima para proveer a los caballos, y que allí debía viajar dos días y dos noches, impulsado a tanto sacrificio por la inquietud juvenil de una sabandija incapaz de aguardar en un lugar 8 horas, que era la diferencia de tren a tren que nos llevábamos en el camino de hierro. M aquí, pues, en el corazón de los Estados Unidos, como quien dice tierra adentro, sin un medio, medio, haciéndome entender a duras penas y rodeado de aquellas caras impasibles y heladas de los americanos. Que susto y que aflicciones pase en Chamberberg. A cada momento llamaba al dueño del hotel y de palabra y por escrito le exponía mi situación. Un joven que va adelante lleva mi dinero, sin saber que no traigo el necesario para los gastos de camino. Me piden 10 pesos de pasaje en la posta y no tengo sino 4 para pagar el hotel. Pero tengo algunos objetos de valor intrínseco en mi maleta y quiero que la posta los retenga hasta que haya cubierto mi pasaje en Pittsburgh, el posadero, al oír esta lamentable historia, se encoge a de hombros por toda respuesta. Contaba mis cutas al maestre de posta y se quedaba mirándome como si no le hubiese dicho nada. Dos días de continuo suplicio y de desesperación habían pasado ya, y lo peor era que no había asiento en la diligencia, por venir todos contratados desde Filadelfia, como complemento del camino de hierro que termina allí. Al fin me sugirieron escribir a Arcos por el telégrafo eléctrico, lo que hice en 40 palabras por valor de 4 reales, y en los términos más sentidos. No obstante aquel laconismo telegráfico, no sea usted animal. Era la introducción de mi misiva, y le contaba lo que por su indiscreción me sucedía. ¿Dónde está el sujeto a quien se dirige? En el United, States, Hotel, conteste yo, dudando ahora si en Pittsburgh habría un hotel de aquel nombre. Y para no darme un nuevo chasco, indique que se le busquéis en todos los hoteles más aparentes de la ciudad. Tardaba la respuesta a mi impaciencia y a mi miedo de no dar con aquel calavera, y no despegaba los ojos de la maquinita que con golpecitos redoblados indicaba a cada momento el paso de misivas a otros puntos, y que no se anotaban allí, por no venir precedidas de la palabra Chamberberg y la señal preventiva y convencional para llamar la atención del oficinista. Voy a preguntar, me dijo. Y tocando a su vez su aparato, se sucedieron golpecillos, con cuya mayor o menor duración trazaba el punzón magnetizado a 50 leguas la pregunta que se hacía desde Chamberberg. ¿Qué hay del joven Arcos que se mandó buscar? Y un momento después. Señal de atención a Chamberberg. Contestan, me dijo el oficinista, acercándose al aparato. Y el punzón de Chamberberg trazaba sus puntos sobre tira de papel que el cilindro va desarrollando poco a poco. Que hubiera dado por leer yo mismo aquellos caracteres que consisten en puntos y lineas, obrados por la presión en la superficie blanca del papel. Concluida la operación, tomo la tira de papel y leyo, no se le encuentra en ninguna parte. Se ha mandado de nuevo a buscarlo, dos horas después nueva interrogación, nuevo martirio de aguardar un sí o un no de que depende el sosiego o la desesperación, y nuevo y definitivo. No hay tal individuo. Que de punto menos que si me hubiese caído un rayo. Entonces, interesándose en mi suerte y haciendo conjeturas el hostelero, nombró a Filadelfia. ¿Cómo Filadelfia? Le interrumpí yo. ¿Es en Pittsburgh donde está Arcos y donde han debido buscarlo? ¿Acabaremos? Me respondió. Como es en Filadelfia donde se paga la diligencia, el oficinista del telégrafo ha creído que es allí donde usted recomienda que le tomen pasaje. But no matter, voy a corregir el error. Y dirigiéndose a la puerta se detuvo, y señalando a la oficina me dijo, ya cerraron, hasta mañana a las 8. Las grandes pasiones del ánimo no pueden desahogarse sino en el idioma patrio, y aunque el inglés tiene un pasable godón para casos especiales, preferí el español que es tan rotundo y sonoro para lanzar un aullido de rabia. Los yanquis están poco habituados a las manifestaciones de las pasiones meridionales, y el huésped, oyéndome maldecir con excitación profunda en idioma extraño, me miro espantado, y haciéndome ceña con la mano, como para que me detuviera un momento antes de morderlos a todos o suicidarme, salio corriendo a la calle, en busca sin duda de algún alguacil para que me aprendiese. Esto solo me faltaba ya. Y aquella idea me volvió repentinamente la compostura que en mi aflicción había perdido por un momento. Minutos después volvió a entrar acompañado de un sujeto que traía la pluma a la oreja y que con frialdad me preguntó en inglés primero, en francés enseguida, y luego alguna palabra en español, la causa de mi turbación, de que lo había instruido el posadero. Contéle en breves palabras lo que me pasaba, indiquéle mi procedencia y destino, suplicándole intercediese en la posta para que se tomase mi reloj y otros objetos en rehenes hasta haber satisfecho en Pittsburgh el pasaje. El individuo aquel me escuchó sin que un músculo de su fisonomia impasible se moviese, y cuando Hugh acabado de hablar, me dijo en francés, señor, lo único que puedo hacer. ¿Qué introducción? Me dije yo para mi coleto y tragando saliva. Lo único que puedo hacer es pagar el hotel y el pasaje de usted hasta Pittsburgh, a condición de que llegado usted a aquella ciudad, haga abonar en el Merchants, Manufacturing, Bank, en cuenta de Leslie y Sia, de Chamberberg, la cantidad que usted crea necesario anticiparle aquí. Tuve necesidad de tomar una larga aspiración de aire para responderle, pero, señor, gracias, pero usted no me conoce, y si puedo darle alguna garantía, no vale la pena. Personas en la situación de usted, señor. No engañan nunca, y diciendo estas palabras se despidió de mí hasta más tarde. Comíme enseguida un real de manzanas, pues qué hambre era lo que había despertado la serie de emociones porque había pasado durante tres días. Aproveché la tarde en recorrer la ciudad y alrededores. Necesitaba caminar, agitar mis miembros para creerme y sentirme dueño de mí mismo. En la primera noche se me apareció mi Angel Custodio, cargado de libros, tráyame un tomo de Quevedo, otro del tazo en italiano y uno o dos mamotretos en francés para que me distrajese. Consagróme algunos momentos hablando alternativamente en español y en francés. Dijome que conoce el latín y el griego, inquirióse sobre algunos detalles de mi viaje y me deseo buena noche al retirarse. Al siguiente día volvió y me dio cuatro billetes de a cinco pesos, no obstante mi empeño de devolverle uno por innecesario. Y como ya se retirase, regreso diciéndome casi ruborizado, usted me perdone señor, pero se me ha quedado otro billete en el bolsillo que ruego a usted agregue a los anteriores. Este hombre había excedido más de la suma que yo había indicado, porque en resumidas cuentas yo solo necesitaba diez pesos. Comprendí el sentimiento delicado que lo impulsaba e hice una débil resistencia a recibirlo, aceptándolo con cordialidad. La diligencia partió al fin, y yo volví a mi estado de quietud de ánimo ordinario, complaciéndome de haber tenido ocasión, aunque tan penosa para mí, de dar lugar a manifestación tan noble y simpática como aquella del caballero Leslie. La noche sobrevino, apareció la luna placida en el horizonte, y la diligencia empezó a remontar, pausadamente, los montes alleganies. Cuando habíamos llegado a la parte más elevada, bajaron algunos pasajeros, y una voz de mujer dijo en francés dentro de la diligencia. Bajen a ver el paisaje que es bellísimo. Aprovecheme de la indicación, descendí tras los otros, y pude gozar en efecto de uno de los espectáculos más bellos y apacibles de la naturaleza. Los montes alleganies están cubiertos hasta la cima de una frondosa y espesa vegetación. Las copas de los árboles de las lomadas inferiores, iluminadas de lo alto por los rayos de la luna, presentaban el aspecto de un mar nebuloso y azulado, que por el cambio continuo del espectador iba desarrollando sus olas silenciosas y oscuras, sintiéndose, sin embargo, aquella excitación que causa en el ánimo la vista de objetos que se conocen y comprenden, pero que no pueden discernirse bien. Porque el órgano no alcanza o la luz es incierta y vagorosa. Al llegar a una posada, después de habernos recogido a nuestro vehículo, la misma voz dijo, siempre en francés, aquí se desciende a tomar algo, porque marcharemos toda la noche sin parar. Baje yo, en consecuencia, y presentándose a la puerta una señora, ofrecíla la mano para que se apoyase. Volvimos a poco a tomar nuestros asientos, continuóse el viaje, y empezaba a sentir somnolencia, cuando la misma voz de antes, y que era la señora aquella, me dijo con timidez. Creo, señor, que usted se ha visto en algunas dificultades. Yo. No, señora, contestéle perentoriamente, y la conversación terminó ahí. Pero mientras yo recapacitaba sobre esta pregunta, la señora añadió con visibles muestras de turbación. ¿Usted me dispense, señor, si le he hecho una pregunta indiscreta, pero esta mañana en Chamberberg, me hallaba por casualidad en una pieza, desde donde no pude dejar de oír lo que contaba usted a un caballero? En efecto, señora, pero usted supo, sin duda, que todo quedó allanado. ¿Y qué piensa usted hacer, señor? Si no encontrase a su compañero en Pittsburgh, me asusta usted, señora, con su pregunta. No he pensado en ello, y tiemblo de sospechar que tal cosa sea posible. Me volvería a Nueva York o a Washington donde tengo conocidos. ¿Y por qué no continuaría su viaje adelante, como he de engolfarme en un país desconocido? Señora, sin fondos, le desea a usted esto, porque mi casa está cinco leguas más acá de Nueva Orleans, y deseaba ofrecérsela a usted. Desde allí puede usted tomar noticia de su amigo. Y si no lo encontrase, escribir a su país y aguardar a que le manden lo que necesita. La noble acción de Mr. Leslie había, según lo visto, sido contagiosa. Aquella señora lo había oído todo, y quería a su vez completar la obra. Esta reflexión me vino antes, tocado como estaba por el buen proceder, de otra a que, su sexo podría haber dado pretexto. La señora me dijo enseguida, acaso para responder a la posibilidad de una sospecha, que hacía seis semanas que acababa de perder a su marido, y que iba a poner orden en los negocios de su casa de Orleans. Acompañabala una hijita de nueve años y ambas bestian de luto completo. Era la madre, pues, y no la mujer, la que ofrece el asilo doméstico a un desconocido que debía también tener madre. Y obedeciendo a esta idea que santificaba la oferta y la aceptación, traten adelante a la señora con menos reserva, seguro, sin embargo, de que no llegaría el caso por ella previsto. Llegamos a Pittsburgh, y la señora me hizo prevenir que partía por un vapor y que si aceptaba su ofrecimiento fuese a tomar pasaje en el mismo vapor. Salí a buscar a Arcos en el United States Hotel, porque donde había de encontrarlo sino allí. Afortunadamente para mí había en efecto en Pittsburgh un hotel de los Estados Unidos, donde encontré a mi Arcos, que a la Sazon escribe en los diarios un aviso, previniéndome su paradero y justificándose de lo que ella empezaba a sentir por mi demora, que había sido una niñeria. Venía dispuesto a reconvenir lo amigable, pero seriamente. Más, me puso una cara tan cómicamente angustiada al verme, que jiu de soltar la risa y tender la mano. Salimos juntos inmediatamente, y contándole mi historia en el camino nos dirigimos al vapor Martha Washington, en que había tomado pasaje la señora, a fin de darla las gracias y prevenirla de mi hallazgo, para que no partiese con el temor de que quedase yo aislado. En efecto, no vi en Hugh puesto el pie en la espaciosa cámara del buque, cuando del extremo opuesto, levantóse la señora que había estado en acecho aguardándome, y dirigiéndose hacia mí con disimulo, fingió darme la mano, para pasarme ocultamente un bolsillo de oro. Presentéle sin aceptarlo la buena pieza que me acompañaba y que había ocasionado todas aquellas tragedias, y ambos la dimos un millón de gracias por su solicitud. Y como si la ingratitud fuera la recompensa de tan desinteresado proceder, he olvidado su nombre, habiéndonos separado en Cincinnati para no volvernos a ver más. Cincinnati. De Pittsburgh, que no tuve tiempo de examinar, el vapor por 5 pesos lleva al viajero a Cincinnati 455 millas Ohio abajo. El magnífico río da nombre al estado, si bien principia a ser navegado desde la Pensilvania. Otra vez he hablado de la riqueza de aquel suelo privilegiado, donde sobre lechos inconmensurables de carbón bituminoso, se extienden llanuras de bosques y de cultivo, accidentadas por montes que esconden el hierro en sus flancos, y de cuyas faldas fluyen canales como el Ohio que se liga al Mississippi y sus afluentes, y somete un mundo al alcance de sus manufacturas. Para darle noticia del progreso asombroso del estado del Ohio, debo principiar por el cicuterat in principio, es decir, el aspecto del país ayer no más. Este estado se extiende unas 40 mil millas cuadradas desde la margen del Ohio hasta el lago Erie, al norte. La parte sur y este del terreno del Ohio es llano y fertilísimo. El resto, accidentado de montículos, encierra valles hermosos, sabanas, pantanos, y terreno quebrado. La cantidad de tierras arables se reputa en 35 mil millas, el resto es la parte cenagosa, quebrada o estéril. Hasta 1840 la parte labrada no pasaba de 12 mil millas. El primer establecimiento se hizo en 1788 en Marieta. La población cristiana se presentó en el estado en 1802, en número de 50 mil habitantes. En 1810 había aumentado a 230 mil 760. En 1820, a 937 mil 679. Y en 1840, a más de un millón y medio. Hoy tiene más de dos millones. No soy yo ahora quien hace esta comparación. Copio de un librejo. Dícese que el territorio de los Estados Unidos es un noveno o cuando más un octavo de la parte del continente colonizado por los españoles. Sin embargo, en todas aquellas vastas regiones conquistadas por Cortes y Pizarro no pasan de dos millones de habitantes de sangre pura española, de manera que no sobrepasan en mucho en número a la población del Ohio en medio siglo, y quedan muy atrás en riqueza y civilización. Si la observación no es del todo exacta el aumento de población de la América española desde aquella época es sin duda infinitamente inferior. México y la República Argentina han disminuido el número de sus habitantes. Bien es verdad que es artículo orgánico de la constitución política de los nuevos estados sudamericanos ignorar siempre cuántos bipedos habitan el país. Nuestros gobiernos sabrán un día oficialmente cuántas estrellas hay en el cielo, como los niños traviesos suelen deshojar una rosa para saber cuántos pétalos tiene. Pero saber cuál es el número de habitantes de su país, fi donk. Un gobierno descender a tan mezquinos detalles. Toda la organización norteamericana reposa en el censo decenal y en el catastro de la propiedad. Y hay reglas para calcular cada día el aumento de población, y sus resultados tienen certeza administrativa. El censo de 1850 está calculado en 22 millones. El de 1860 en 29. El de 70 en 38 millones. El de 80 en 50 millones. El de 1890 en 63 millones, y el de 1980 millones. Habrá error quizá en un pico de 10 o 20 millones de más. El valor de los productos del Ohio ascendió en 1840 a circuncirca de 20 millones de duros, entre los cuales figuraban 5 millones de cecinas y animales domésticos, y 5 millones de artículos manufacturados. Como la población de aquel estado es aproximadamente la que se le atribuye a Chile, porque la verdad es un secreto que Dios se reserva entre los inexcrutables de su política al Uy, juzgará usted que Chile ha debido producir 20 millones, todos los años que hace que está teniendo millón y medio de habitantes. Es verdad que no contentos los habitantes del Ohio con las facilidades que les ofrece su río. Han abierto 7 canales navegables que penetran en el país, los cuales producen de beneficio 88 mil pesos en 1843, y 172 mil 659 en 1844, esto es, el doble del año anterior, lo que prueba que la cantidad de productos había doblado de un año a otro. Este estado se haya poblado generalmente por los nuevos inmigrantes compuestos de alemanes, irlandeses y otras naciones. Estos labradores aumentan en número todos los días, y forman una mayoría sobre los yanquis pur sang, de donde resulta que les ganan siempre las elecciones, unidos los extranjeros de origen al partido democrata. Esto desespera a los puritanos, pues que siendo por lo general muy ignorantes los europeos, y en gran número católicos de Irlanda, lo que no constituye una patente de sapiencia, se oponen a todas las mejoras sutiles, y se niegan a contribuir para escuelas, canales, caminos, mostrando la mayor indiferencia por la llegada de cartas y periódicos, al mismo tiempo, dice un autor, que están siempre dispuestos a dar sus votos a los demagogos, que estarían prontos a hundir el país en la más violenta carrera de cambios políticos. Esta coincidencia con ciertos países que nosotros conocemos, me hace creer que cuanto más ignorante y menos dispuesto a promover las mejoras sutiles, es un pueblo, más aspira a cambios políticos, como aquellos animales despeados que dejan el camino trillado por mejorar, y se meten en la pedrazo ni en los derrumbaderos. Para azuzar a estos demócratas indisciplinados hay la Stumpor Rhetory, así llamada por la ocurrencia de algún candidato popular de treparse a la copa de un árbol para dirigirse a su rudo auditorio. Un viajero inglés refiere en estos términos el discurso que le contó uno de estos personajes. Un labrador que entró en el coche de Booster, habló con vehemencia contra la nueva tarifa, que dijo, sacrificaba a los agricultores del oeste a los manufactureros de Nueva Inglaterra, quienes querían forzarlos a comprar sus efectos hechizos, mientras que las materias primeras de Ohio y del oeste estaban excluidas del mercado de Inglaterra. Elogiome las ventajas de que gozaba en los Estados Unidos, compadeciéndose de la masa del pueblo inglés, privada de sus derechos políticos y expuesta a la opresión y tirania del rico. Con la mira de distraerlo, le dije que un día antes había visto en la ciudad de Columbus, a un ministro predicando en idioma huelche ante una congregación de 300 personas, que estos y otros pobres labradores irlandeses y alemanes eran ignorantes de las leyes e instituciones norteamericanas, y personas sin educación alguna, y que como se les había de permitir influir y dominar en las elecciones como sabía que lo acababan de hacer en Ohio. Sobre este tópico me expeto una oración, cuyo tema fue la igualdad de derechos de todos los hombres, la división que algunos querían establecer entre los antiguos y los nuevos plantadores, la buena política de recibir a los inmigrantes cuando la población era escasa, la ventaja de las escuelas comunales, y últimamente el mal de dotar universidades, que dijo son un nido de aristócratas. Este odio popular contra las universidades no quita que haya, y muy bien dotada, una universidad en Atenas, otra en Oxford, otra en Willowgli, siete colegios en varias otras ciudades, varios institutos teológicos, 75 academias, y 5200 escuelas. La ciudad principal de este estado es Cincinnati, cuya población es de 50 mil habitantes, y está situada en la abertura de un valle delicioso formado por colinas que van ascendiendo suavemente hasta la altura de 300 pies, enseñando en sus flancos grupos de árboles y aún manchas de bosque. La ciudad está situada en dos terraplenes, uno más alto que el otro, 15 a 20 varas. En el desembarcadero la playa está cubierta de losas hasta la parte más baja del río, y hay muelles cuya superficie sube y baja con la marea. Las calles están sombreadas de árboles y muy bien pobladas de edificios. Sus comunicaciones con el interior las facilitan canales que la ligan con el lago Erie y el canal Wabask. Hay además, ferrocarriles, caminos macadamizados y vecinales. El canal Whitewater se extiende 70 millas al interior. Como es bueno saber lo que puede hacerse en 30 años, recordaré a usted que esta ciudad fue reconocida tal en 1819 y fundada aldea en 1789. De su puerto parte un vapor diario para Pittsburgh, y otros para San Luis, Nueva Orleans río abajo, también diariamente. Diligencias hacen la travesía entre las vecinas ciudades en todas direcciones. Hay 40 iglesias, un teatro, un museo, una oficina de venta de tierras del estado, cuatro mercados, y un consistorio. La ciudad se suple de agua del río, levantada por poderosas máquinas de vapor. Pero lo que más distingue a Cincinnati son el crecido número de sociedades literarias, científicas y filantrópicas, de las cuales gera usted breve mención, tanto más que en adelante me abstendre de entrar en estos detalles. Me complazco en enumerar los elementos que entran en la composición y en la vida de la sociedad americana, aun en estos estados de ayer, porque la comparación puede ser para nuestros compatriotas una útil enseñanza. Un viajero inglés, Robertson hablando de corrientes y entre ríos, en la República Argentina, dice, me espanta al contemplar estos bellos países, considerar lo que han dejado de hacer los españoles en tres siglos. La idea es sublime y profunda. Lo que no han hecho en tres siglos. Espanta, en efecto. El Colegio de Cincinnati fundado en 1819 tiene excelentes tierras y un hermoso edificio en el centro de la ciudad. El Colegio de Woodward y el de San Javier, fundado por los católicos, y el seminario presbiteriano tiene 16.000 volúmenes en sus bibliotecas, dotación y profesores correspondientes a los ramos de enseñanza. El Colegio de Medicina del Ohio, fundado en 1825, posee hermosos edificios y está bajo la dirección de un consejo de directores. Tiene 2.000 volúmenes y aparatos completos de anatomia, anatomia comparada, cirugía, química y materia médica. El Colegio de Jurisprudencia está relacionado con el de Cincinnati. El Instituto de Mecánica fue creado en 1829 para instrucción de mecánicos, y da cursos de artes y ciencias. Posee importantes aparatos de física y química, una biblioteca y un salón de lectura. En una de sus salas se reúne la Academia Occidental de Ciencias Naturales. En otro salón se tiene una feria anual para fomento de las artes y de las manufacturas. Una escuela normal para instrucción de maestros fue establecida en 1821. La Biblioteca Mercantil para Jóvenes Dependientes tiene un salón de lectura y 2.000 volúmenes. La Biblioteca de Aprendices cuenta mayor número de volúmenes. Hay dos asilos católicos, el asilo para huérfanos y una casa de pobres. Los establecimientos que no son sostenidos por asociaciones espontáneas, costealos el Estado con rentas especiales cobradas para el objeto. En materia de rentas de escuelas la ley obliga a contribuir al sostén de las que existen, aun a aquellos pobladores que están diseminados entre los bosques. Los poseedores de vastas extensiones de territorio desierto están además obligados a contribuir a todas las cargas del Estado, y cuando están ausentes y atrasados en el pago, el sheriff toma una porción de terreno y la vende en pública subasta. De este modo la ley cuida de que los propietarios ricos no monopolicen la tierra, esperando sin cultivarla aprovechar del valor accesorio y progresivo que le va dando el tiempo. La ocupación de este país empezó desde las margenes del Ohio hacia el norte. Cuando se terminó el canal de Erie, que pone en comunicación el Ohio con Lagos, el Hudson, Nueva York y el Atlántico, otro movimiento de población comenzó a invadir desde el lago Erie hasta el sur, quedando un inmenso bosque en el centro para dar colocación sucesiva a las generaciones venideras, pues la previsión de la ley de hacer pagar su parte de impuesto a los poseedores, hace que pocos quieran hacer la adquisición, si no es con el ánimo de trabajarlas inmediatamente. Cincinnati es el emporio de la explotación de los cerdos, y hay una clase de sociedad a quien dan el apodo de la aristocracia de los puercos, por haberse enriquecido con esta industria. Anualmente se salan en los aladeros de Cincinnati 200.000 puercos, y llegada la estación de la cosecha, pueblanse los establos de madera de los alrededores y acuden de toda la junio en los compradores de manteca, jamones, etc. Apenas es posible creer a que sumas enormes da origen esta industria. Lo más notable es que en Cincinnati los puercos viven por millares en las calles sin propietario particular. Los vecinos toman uno para engordar en sus casas, los niños se montan en ellos y los logran coger, y la policía manda matarlos cuando se propagan demasiado. Cincinnati es, pues, el país donde se amarran los perros con longaniza y no se las comen. Cuatro o cinco días pasamos con Arcos en Cincinnati dejándonos llevar por el placer de recorrer sus calles y alrededores, visitar su museo, y holgarnos en el farmiente del turista. En Cincinnati fue donde Arcos, viendo a un pacífico yanqui que leía su biblia, sentado a la puerta de su tendejón, se paró delante de él, le sacó de la boca el cigarro que fumaba, prendió el suyo, volvió a metérselo, y siguió su camino sin que el buen hombre hubiese levantado la vista, ni hecho otro movimiento que abrir la boca para que le ensartaran el cigarro. Paciencia, hermano, en cambio de alguna impertinencia vuestra. Embarcamonos en un vapor de grandes dimensiones y el tercero que descendía el Mississippi desde que se tuvo noticias de que habían ya cesado los estragos de la fiebre amarilla, periódica en Nueva Orleans, en el verano. De Cincinnati a aquella ciudad hay 1548 millas, que se hacen en 11 días de navegación de vapor, marchando de día y de noche sin otros intervalos que los necesarios para cargar leña, o cambiar pasajeros en las ciudades y embarcaderos del litoral. Cuatro comidas abundantes y opiparas se sirven, contando con el lunch. Y viaje, comida y servicio de 11 días cuesta 15 pesos, algo menos que lo que se pagaría por vivir el mismo tiempo en un hotel. Poco diré a usted de las ciudades a cuyos puertos y muelles va sucesivamente atracando el vapor en el trayecto, pues que en ninguna permanecimos lo suficiente para conservar ni a un reminiscencia distinta de ella. Marietta, Luis Ville, Roma, Cairo, se suceden de día en día, hasta que el país bárbaro, el Far West, empieza, y la escena recobra su carácter agreste y semisalvaje. El viaje del Mississippi es uno de los más bellos y que más duraderos y más placidos recuerdos me haya dejado. El majestuoso río desciende ondulando blandamente por el seno del valle más grande que existe en la tierra. La escena cambia a cada ondulación, y un ancho moderado del más grande de los ríos permite que la vista alcance en esta y la otra ribera, a calar por entre la sombra enramada de los bosques, y esparcirse en las sabanas y aberturas que hace la vegetación mayor de vez en cuando. El encuentro de un vapor es un incidente deseado, por la proximidad y rapidez del pasaje, mientras que la vista cae desde lo alto de las galerías del Palacio Flotante, sobre una escuadra de hangadas que descienden a merced de la corriente cargadas de carbón de piedra. Se ve más al a un falte o mercachifle que va en su buquecillo de vela, vendiendo al detalle por las vecinas aldeas sus chismes y baratijas. Descender a las ciudades y aldeas a donde el vapor toca, correr por las calles, meternos en una mina, curiosearlo todo, comprar manzanas y bizcochos, con el oído atento a la campana que anuncia la próxima partida, era regalo y codiciada variante que no dejábamos de añadir a nuestras emociones, como nunca dejábamos de saltar sobre un barranco, ganar el bosque y correr un rato, mientras el vapor estaba cargando leña para quemar en sus hogueras. Arcos, que había principiado nuestra asociación con una niñada, se propuso en aquellos días conquistar mi afecto, haciendo ostentación de cuánto salero y jovialidad hay en su carácter, alimentados por un inagotable repertorio de cuentos absurdos, ridículos, eróticos, tales cuales sólo sabe atesorar la juventud calavera de París o de Madrid. Y vamos con esto de zambra y fiesta permanentes, a punto de ser conocidos y notados por 300 pasajeros del vapor. Serbia se abordó la mesa tres veces para dar abasto a tan crecido número de comensales, y como todos se atropellasen para tomar asiento en la primera, nos quedamos el segundo día para la segunda, la que dejamos el tercero para estar a nuestras anchas, hasta que al fin nos arreglamos a comer en la cuarta con los criados, en la que nos iba perfectamente, prolongando la sobremesa los dos solos por horas como lo habríamos hecho en el Aster, Hotel. Gustaronos las melazas que los primeros días sirvieronos de postre, y como faltasen al quinto, reclamamos pidiendo la presencia de las melazas. Razón por la que un mozo descendía corriendo en los desembarcaderos a comprarla en los bodegones vecinos, para los señores españoles que se enferman, decía, si no comen melazas. Hablábamos recio en español en la mesa, y rellamos con tal desenfado que atrayamos en torno nuestro un círculo de huasos ya hartos, a vernos comer, gozándose en nuestro inextinguible buen humor. Una mañana Arcos la emprendió con un bonazo de ministro protestante. Señor, le decía, de qué profesión es usted, presbiteriano, señor, digain, cuáles son los dogmas especiales de esta creencia. Y el padre procede abondadosamente a satisfacerlo. Pero vd, señor, desea Arcos con aire convencido, y como si ambos estuvieran de inteligencia, usted no cree nada de eso por supuesto. Es vd, demasiado sensato para poner fe en esas bromas. Las facciones del infeliz sometido a tortura semejante, se contrayan como cuando nos pisan un callo. El buen clérigo se pone a de todos colores, y medio indignado, medio suplicante, hacia profesión de fe solemne de su creencia. Pero el implacable y serio burlón le replicaba con un aplomo imperturbable. Comprendo, comprendo. Vd, predica y sostiene ante el público esas doctrinas. Vive vd. De ello y la dignidad de su carácter así lo exige. Pero aquí entre nosotros, vamos, yo sé lo que hay en plata. Otra vez estaba rodeado de un grupo de yanquis horripilados de oírlo, y levantando más y más la voz, para que el escándalo fuese mayor. Gobierno, decía, es el del emperador de Rusia. Eso sí que es un gobierno. Cuando un general delinque o desagrada a su soberano, se le desatan los calzones y se le dan 500 azotes. Pero estas repúblicas, esto es un escándalo y un desorden. Que significan vuestras elecciones, y que sabe vd. Ni vd. Añadia, dirigiéndose a este o al otro de sus auditores espantados, lo que conviene al estado, cuando debe hacerse la guerra y cuando la paz. Al pueblo solo le toca pagar los gastos de la corte del soberano, que gobierna por derecho divino. Y esto dicho con una seriedad y una afectación de estar de ello convencido, que aquellos hombres se hacían cruces de oírlo. Y pasada la tormenta se lo señalaban unos a otros, mostrándolo como a un animal extraño, un ruso o un loco peligroso. Todo esto para reír después y alimentar la francachela. No se le antoja una vez persuadir a una cuarentona llena de colgajos y de colorete, que yo era sobrino de a vd. El, cader que viajaba de incognito, favoreciendo a esta broma la circunstancia de ser el único en aquellos parajes que llevara la barba entera y la birreta griega. Habiala ya medio persuadido, hablabale en español para que ella creyese que era el árabe, exagerando el sonito de la jota, y se empeñaba en que me pusiese al bornos para completar el chasco. Más tarde me mostró este joven la parte seria de su carácter, que no es menos notable por el buen sentido que lo caracteriza, a lo que se añade mucho trato de la sociedad y la rara habilidad de revestir las formas populares en lenguaje y porte, cualidades que con su instrucción en materias económicas, lo harían un joven espectable si supiese dominar las impaciencias de un espíritu impresionable que no contienen ideas fijas y sentimientos de moralidad teórica, aunque su conducta sea regular. Necesito añadir estas rectificaciones por temor de que sin ellas hiciese pasar Plaza de Trujan en mi narración a un compañero de viaje que me acompaño cuatro meses y me presto amigables servicios. La vecindad de Nueva Orleans se deja presentir por alteraciones visibles en la materia de la cultura y por la forma de los edificios. Divisanse haciendas, y en ellas lineas de casuchas de madera de la misma forma y capacidad todas, mostrando que el libre albedrio no ha presidido a su construcción. La tierra está dividida en lotes más grandes, la población rural aislada desaparece, y las raras habitaciones que de cuando en cuando se presentan, asumen formas y extensión que acusan la presencia de una aristocracia campestre. Aquellas casitas iguales son, en efecto, las habitaciones de los señores amos. Esta es la aristocracia de las balas de algodón y de las bolsas de azúcar, fruto del sudor de los esclavos. A, la esclavitud, la llaga profunda y la fistula incurable que amenaza a gangrenar el cuerpo robusto de la Union. Que fatal error fue el de Washington y de los grandes filósofos que hicieron la declaración de los derechos del hombre, al dejar a los plantadores del sur sus esclavos. Y porque rara fatalidad los Estados Unidos, que en la práctica han realizado los últimos progresos del sentimiento de igualdad y de caridad, están condenados a dar las postreras batallas contra la injusticia antigua de hombre a hombre, vencida ya en todo el resto de la tierra. La esclavitud de los Estados Unidos es hoy una cuestión sin solución posible. Son cuatro millones de negros, y dentro de veinte años serán ocho rescatados, quien paga los mil millones de pesos que valen libertos, que se hace con esta raza negra odiada por la raza blanca. En tiempo de Washington y treinta años después, el cinismo de la teoría no venía a justificar en el ánimo de los amos la codicia de la práctica. Pero hoy la esclavitud está apoyada en doctrina, porque se ha hecho el alma de la sociedad que la explota. Entonces será más reducido el número de esclavos, y por tanto más cancelable económica y numéricamente. Mientras tanto la esclavitud tienen los estados yanquis genuinos, y estos son los más ricos, poblados y numerosos, antagonistas implacables, fanáticos. El espíritu puritano de igualdad y de justicia se eleva en el norte a la altura de un sentimiento religioso. Abominan de ella como de una lepra y de una mancha que deshonra a la union, y en su ardor predican la cruzada contra los reprobos que explotan la abyección de una raza maldecida. Echamosles en cara a los norteamericanos su perpetuación. Dios mío, vale tanto como afligir y humillar las canas del padre virtuoso, echándole en cara los desmanes de su hijo prodigo. La esclavitud es una vegetación parasita que la colonización inglesa ha dejado pegada al árbol frondoso de las libertades americanas. No se atrevieron a arrancarla de raíz cuando podaron el árbol, dejando al tiempo que la matase, y la parasita ha crecido y amenaza desgajar el árbol entero. Los estados libres son superiores en número y riqueza a los estados de esclavos. En el Congreso, en las leyes no conquistará la esclavitud un palmo de terreno más al norte de la línea que el hecho existente sea trazado. Si la guerra sobreviene, los negros irán a batirse con los blancos para evitar que les quiten sus cadenas. Los amos formaran ejercitos para guardar sus esclavos. La separación en estados libres y en estados esclavos, tan cacareada por los estados del sur, traería la desaparición de la esclavitud. Pero, ¿a dónde irían cuatro millones de libertos? He aquí un nudo gordiano que la espada no puede cortar y que llena de sombras lugubres el porvenir tan claro y radioso sin eso de la union americana. Ni avanzar ni retroceder pueden. Y mientras tanto la raza pulula, se desenvuelve, se civiliza y crece. Una guerra de razas para dentro de un siglo, guerra de exterminio, o una nación negra atrasada y vil, al lado de otra blanca la más poderosa y culta de la tierra. Desde Pittsburgh hasta Nueva Orleans habíamos atravesado 10 estados de los que no entraron en la primitiva federación. La ciudad de Nueva Orleans es la capital de la Luisiana, originariamente francesa y cuya promiscua población se compone hoy de criollos americanos, españoles y franceses. La apariencia de la ciudad desde el puerto es magnífica, y los vapores solo, que están de continuo en sus ancladeros por centenares, bastan para revelar la actividad comercial de sus habitantes. Puede decirse que el vapor se inventó para el Mississippi. Antes de su aplicación a la navegación fluvial, echaban meses y meses las raras barcas que remontaban los ríos, como sucede hoy en el Parana y Uruguay. Los buques de alta mar cruzaban muchos días en el Golfo de México acechando la ocasión favorable de tomar la difícil entrada del caudaloso río que a muchas leguas de la costa lleva aún su cauce en el fondo del mar flanqueado de bancos peligrosísimos. Inventose, empero, el vapor, y bandadas de remolques remolinean en la embocadura para lanzarse en el golfo, apenas divisan en el lejano horizonte una vela. Millares de vapores recorren el río arriba, dispersándose hacia todos los rumbos de horizonte, siguiendo las vías acuáticas en que por centenares se subdivide el canal principal a medida que se le incorporan ríos tributarios. Y cuando el valle del Mississippi esté ocupado por el hombre, espantará, sin duda, la masa de productos que vendrá a acumularse en Nueva Orleans, quedando estrecho el canal anchuroso que desde aquella ciudad conduce al golfo para la no interrumpida procesión de buques que han de ir a desparramarse como puñados de granos en la inmensidad del océano, porque el Mississippi es la única salida que ofrece un mundo entero. Desgraciadamente, Nueva Orleans está incurablemente enferma. La fiebre amarilla aparece periódicamente en su recinto todos los años desde tal día del año, hasta tal otro, mata a los que no huyen del seno de la ciudad, y vuelve a convalecer y restablecer su salud hasta la misma época del año siguiente. A una legua de la ciudad la salubridad es completa, y ni por contagio alcanza aquel azote periódico. Tenía en 1840 102.000 habitantes, número que no aumenta en grandes proporciones, no obstante ser el desembarcadero de la emigración francesa. Residimos en Nueva Orleans 10 días hasta contratar pasaje para la Habana en un malísimo y pestilente buquecillo de vela, que como la falva del Mediterráneo que me condujo de Mallorca a Argel, llevaba su carga de cerdos, con el aditamento de tres o cuatro tisicos moribundos, que partían con nosotros camarotes estrechísimos, calientes y llenos de telarañas. El mundo norteamericano concluya, y principiábamos a sentir con anticipación las colonias españolas a donde nos dirigíamos. Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento, San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata, 15 de febrero de 1811, Asunción, Paraguay, 11 de septiembre de 1888, fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino. Gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la nación argentina entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y ministro del interior en 1879. Considerado como uno de los grandes prosistas castellanos. Es destacado tanto por su labor en la educación pública como en su contribución al progreso científico y cultural de su país.